Hace 150 años, la corporación empresarial era una institución relativamente insignificante. Hoy es algo omnipresente. Como la iglesia, la monarquía y el partido comunista de otras épocas y lugares, la corporación es actualmente la institución dominante. Esta serie en tres episodios trata de la naturaleza, evolución, impacto y posible futuro de la corporación empresarial moderna. Teniendo en cuenta su limitado poder legal, ¿cómo es posible que la corporación haya logrado tan extraordinario poder e influencia sobre nuestras vidas? Intentaremos encontrar una respuesta comenzando por los escándalos que amenazan a las grandes corporaciones con un amplio debate sobre el control público sobre sus actividades. El debate surgido en los medios de comunicación sobre los principios básicos de funcionamiento del mundo corporativo se ha convertido en el juego de seguir al líder. I still happen to think the United States is the greatest place in the world to invest. We have some shake-ups that are going on because of a few bad apples. Some people call me a bad apple, well, I may be bruised, but I still taste sweet. Some people call me a bad apple, but I may be the sweetest apple on the tree. These are not just a bunch of bad apples. This is just a few bad apples. It's not just a few bad apples. We've got to get rid of the bad apples. You can start with Tyco. Bad apples. We know all about WorldCom. Bad apples. Xerox Corporation. Bad apples. Arthur Anderson. Bad apples. Enron, obviously. Bad apples. Kmart Corporation. The fruit card is getting a little more full. I don't think it's just a few apples, unfortunately. I think this is the worst crisis of confidence in business. ¿Qué les está pasando a las manzanas? ¿Podríamos elegir una metáfora mejor para describir a la institución dominante de nuestra era? A través de sus presidentes, escándalos, brokers, gurús, espías con información privilegiada e intrusos, presentamos la corporación como una paradoja, una institución que crea mucha riqueza, pero que causa daños enormes, a veces ocultos. Yo veo la corporación como parte de un puzzle que es la sociedad en su conjunto. Si la eliminas, el puzzle se queda incompleto. Y de la misma forma, si fuera la única pieza, tampoco valdría para nada. Es como un equipo deportivo. Algunos defendemos, otros nos vamos pasando la pelota, otros se la lanzamos a los demás, pero todos tenemos un objetivo común que es triunfar como organización. Una corporación es como una unidad familiar. Las personas de una corporación trabajan juntas con un fin común. Es como la línea telefónica que llega a casi todas partes. Es extraordinariamente poderosa, muy difícil de gritar, y transforma las vidas de la gente, creo que de una forma equilibrada y para mejor. Una corporación es un grupo de gente que intenta tirar en la misma dirección. El águila, elevándose, con una visión clara, competitiva, preparada para lanzarse. Pero no es como los buitres. Es noble, visionaria, majestuosa. La gente puede creer e inspirarse en ella y en su forma de remontar el vuelo. Creo que podría ser un buen logotipo para una compañía con buenos principios. Bueno chicos, ya vale de decir chorradas. Las corporaciones son creaciones artificiales. Se podría decir que son monstruos que intentan devorar el mayor beneficio posible a costa de los demás. A mí me parece como una ballena. Un pez enorme. Y dócil que podría devorarte en un instante. Son como diferentes cabezas de un enorme gigante, en la que una cabeza podría decirte algo que te sonara muy bien, y otra cabeza estar haciendo algo que contradice completamente el espíritu de lo que está diciéndote la otra. La corporación es como una colmena. Es jerárquica. Hay una reina o un presidente, pero todos los zánganos sirven a los intereses del colectivo. Es una gran máquina, potente, bien engrasada y financiada. El monstruo de Frankenstein tenía tanto poder que se le fue de las manos a su creador. Lo mismo nos ha pasado a nosotros con la corporación. La palabra corporación suele vincularse casi siempre, en un sentido peyorativo, a la palabra agenda. Y se suele oír mucho mencionar lo de la agenda de las corporaciones como algo malévolo, como si se tratara de una agenda que intenta controlar el mundo. Yo personalmente no utilizo la palabra corporación. Utilizo la palabra empresa. O puedo utilizar la palabra compañía. O utilizaría las palabras comunidad empresarial, porque creo que sería una forma más precisa de describirla que, limitándonos a definirla solo con la palabra corporación. Es curioso que, tras tanto tiempo enseñando en la facultad de empresariales, nadie me haya preguntado tan directamente lo que pienso sobre qué es una corporación. Es un grupo de individuos que trabajan juntos en la dirección de una serie de objetivos, siendo el principal de ellos conseguir beneficios cuantiosos, crecientes, sostenibles y legales para la gente propietaria del negocio. La corporación moderna surgió en la era industrial. Esta era empezó en 1712, cuando un hombre inglés, llamado Thomas Newcomen, inventó una bomba impulsada por vapor que bombeaba agua dentro de una mina de carbón, en Inglaterra, para que los mineros pudieran emplear el tiempo en conseguir más carbón, en lugar de tener que estar sacando el agua cubo a cubo. Se daba más importancia a la productividad. Se conseguía más carbón por hora de mano de obra. Así comenzó la era industrial. Luego lo que se buscó fue más acero por hora de mano de obra, más tejidos, más automóviles por hora de mano de obra, y hoy son más microprocesadores y más chismes por hora de mano de obra. El sistema es básicamente el mismo, solo que hoy se producen productos más sofisticados. El papel de dominio de las corporaciones en nuestras vidas es algo que viene prácticamente del siglo pasado. En origen, las corporaciones eran asociaciones de personas constituidas legalmente por un Estado para realizar una determinada función, como un grupo de personas que querían construir un puente sobre el río Charles o algo parecido. En los inicios de la historia de Estados Unidos había muy pocas corporaciones constituidas, y las pocas que existían tenían unas estipulaciones muy claras en sus escrituras de constitución emitidas por el Estado, como durante cuánto tiempo podían estar en funcionamiento, la cantidad de capital, lo que hacían o mantenían, carreteras o lo que fuera. Todo estaba en su estatuto y se limitaban a hacer nada más que eso. No tenían propiedad, ni podían ser propietarios de otras empresas. Sus accionistas eran responsables. Tanto a nivel legal como social, la corporación se consideraba una entidad subordinada y era como un regalo para la gente, puesto que servía al bien público. Ahí está la historia y no debemos engañarnos. No es que aquellos fueran los días felices en los que todas las corporaciones servían al bien público, pero sí que podemos aprender de la historia. La guerra civil y la revolución industrial supusieron un crecimiento enorme para las corporaciones. Se produjo una explosión de empresas de ferrocarriles que obtenían subsidios estatales, bancos, grandes fábricas. Los abogados de las corporaciones se dieron cuenta hace un siglo y medio que necesitaban más poder para seguir funcionando y querían eliminar algunas de las barreras que se habían puesto históricamente a la corporación. La decimocuarta enmienda aprobada al final de la guerra civil garantizaba los mismos derechos a las personas negras que a las blancas. Decía que ningún Estado podía privar a ninguna persona de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. Esta ley se promulgó con la intención de evitar que los Estados quitaran la vida, la libertad o la propiedad a las personas negras como habían hecho durante gran parte de la historia. Pero lo que pasó es que los abogados de las corporaciones que eran muy listos llegaban a los tribunales y decían no, no se puede privar a una persona de su vida, su libertad o propiedad, pues nosotros somos una persona, una corporación es una persona y el Tribunal Supremo lo admitía. Y lo más absurdo de todo esto es que la decimocuarta enmienda estuviera pensada para proteger a los esclavos recién liberados. Porque, por ejemplo, entre 1890 y 1910 se realizaron 307 juicios relacionados con la decimocuarta enmienda, de los cuales 288 fueron entablados por corporaciones y solo 19 por personas afroamericanas. 600.000 personas murieron por defender los derechos de la gente para que luego, a golpe de bolígrafo, en los 30 años siguientes, unos jueces otorgaran esos derechos al capital y a la propiedad en detrimento de las personas. Todos hacen un error una vez en un tiempo, pero yo solo puedo ser personalmente responsable. Eso es una de las malas de una partnership, ¿no es, Sid? Bueno, quizás deberías incorporar a la propiedad de la empresa. Incorporar? Sí. Incorporarar te dará la gran advantage de lo que quieres ahora mismo. Limitada liabilidad. Empezamos con un grupo de personas que quieren invertir su dinero en la empresa. Entonces, estas personas aplican por un charter como corporación. Este gobierno exige un charter a esa corporación. Ahora, esa corporación operas legalmente como un individuo. es no un grupo de personas. Es, bajo la ley, una persona legal. Imperial Steel, incorporar muchos de los derechos de la persona. Puede comprar y vender la propiedad. Puede dinero. Puede en la ley y ser suyed. Puede en la empresa. Imperial Steel, along con miles de otras personas, es parte de nuestra vida diaria. Es parte de nuestra sociedad. Después de adquirir los derechos y las protecciones legales de una persona, ahora nos preguntamos, ¿qué tipo de persona es una corporación? A las corporaciones se les otorgaron derechos como si fueran personas inmortales. Son un tipo especial de personas, personas que no tienen conciencia moral. No son como los seres humanos de los que esperas que se preocupen por los demás y cosas así. Estas personas son un tipo especial diseñadas por la ley para que solo se preocupen de sus accionistas y no del resto de las personas que se ven afectadas por ellas, como la sociedad, los empleados y demás. Los grandes problemas que surgen al tener ciudadanos corporativos se debe a que no son como el resto de nosotros. Como se supone que dijo el varón Thorlow en Inglaterra, no tiene alma que salvar ni cuerpo que encarcelar. Creo que el error que comete mucha gente cuando piensa en las corporaciones es que se creen que las corporaciones son como nosotros. General Electric es un hombre viejo y amable con muchas historias. Nike. Joven. Con energía. Microsoft. Agresivo. McDonald's. Joven. Sociable. Entusiasta. Monsanto. Vestido impecable. Disney. Graciosa. The Body Shop. Engañoso. Encantador. ¿Sabes tú lo que es The Body Shop? No. Creen que tienen sentimientos, posturas políticas y sistemas de creencias, pero en realidad solo tienen una cosa, los resultados. Cómo hacer la mayor cantidad de dinero posible en el plazo de un trimestre. Nada más. La gente nos acusa de ocuparnos solo de la parte económica. Creen que un empresario solo piensa en una cosa, en el dinero. Y no es así. Porque como empresarios necesitamos preocuparnos de temas como el medio ambiente y también queremos que nos vean como una parte constructiva de la sociedad. Hay compañías que hacen bien a la sociedad. Producen bienes y servicios que son valiosos para todos nosotros. Que mejoran nuestras vidas y eso está bien. el problema viene cuando empiezan con lo de la motivación por los beneficios. Porque para esta gente nunca es suficiente. Yo siempre respondo que no hay ninguna organización en este planeta que pueda ignorar su base económica. Hasta una persona que viva debajo de una higuera depende del apoyo de alguien. La economía es algo que interesa a todo el mundo no solo a las empresas. Pero a diferencia de una persona que vive debajo de una higuera las corporaciones que cotizan en el mercado tienen una estructura estipulada por ley con unas características determinadas. La ley les obliga a poner sus intereses financieros en sus propietarios por encima de otros intereses. De hecho la corporación está destinada por ley a poner los resultados por delante de todo lo demás incluso del bien público. Esa no es una ley de la naturaleza sino una decisión muy específica. De hecho es una decisión judicial. Les preocupa solo el beneficio a corto plazo de sus accionistas que además son un grupo pequeño. Prácticamente la mitad de las acciones están en manos de un 1% de la población y un 80% de la población es propietaria de solo un 4% de las acciones. Salir a bolsa y que sea una compañía pública tiene muchas ventajas pero no te deja tiempo para reflexionar. Tiene que maximizar sus beneficios y por lo tanto todo es legítimo en la búsqueda de ese objetivo. Todo. Uno se reconoce pero es así. ¿A quién deben ser leales estas compañías? ¿Y qué significa la lealtad? Pues creo que ese concepto es un tanto ingenuo ya que las corporaciones siempre han estado obligadas consigo mismas para crecer y obtener más beneficios. Y al hacer esto buscan la rentabilidad sin tener en cuenta que otras personas puedan pagar las facturas de su impacto en la sociedad. Algunos economistas describen esto como los efectos secundarios de las corporaciones. Un efecto secundario es el efecto que produce una transacción entre dos personas sobre una tercera que no tiene consentimiento ni puede participar en la realización de esa transacción. Y no hay duda de que existen verdaderos problemas en este sentido. Dirigir una empresa es una proposición muy complicada. Hay que minimizar los costes continuamente y llega un momento en que la corporación dice dejemos que otros se encarguen de eso. Dejemos que otros se encarguen de proporcionar armamento a Oriente Próximo para proteger los pozos de petróleo. Dejemos que otros se encarguen de construir las carreteras sobre las que circulan nuestros vehículos. Dejemos que otros se encarguen de esos problemas. Y ahí es cuando aparecen los efectos secundarios de la idea de dejar que otros se encarguen de las cosas. Yo no puedo hacerme cargo de nada más. Una corporación es una máquina de crear efectos secundarios de la misma forma que un tiburón es una máquina de matar. Los dos están creados de forma muy eficiente para lograr determinados objetivos y para lograr esos objetivos no es que tengan malicia o mala voluntad sino que tanto la empresa como el tiburón llevan dentro de su ser la capacidad de hacer aquello para lo que han sido creados. De ese modo la corporación tiene la presión de conseguir resultados y conseguirlos ya produciendo todo el coste colateral que la sociedad inadvertida les permita. para definir esta mentalidad de la corporación que provoca tantos efectos secundarios dañinos podemos analizarla como lo haría un psiquiatra con su paciente. Incluso hasta podemos formular un diagnóstico basándonos en casos típicos de daños que se hayan producido seleccionándolos en el universo de la actividad corporativa. esta es la oficina del Comité Nacional del Trabajo estamos en el área de la ropa de Nueva York hola bienvenidos al Fraser Institute me alegro de que hayan venido este es el tinglado está un poco revuelto un poquito desorganizado toda esta ropa es de diferentes campañas para que el resultado sea lo más concreto posible compramos todos los productos de las fábricas de las que hemos hablado pasad y os enseñaré este centro nosotros nos dedicamos a investigar cómo funcionan los mercados y las formas en que estos benefician a la humanidad también estudiamos las fuerzas que hay dentro de los mercados que hacen que la gente coopere cuando el panadero se levanta a las dos de la madrugada para hacer el pan su intención no es beneficiar a todo el vecindario sino que lo hace por el bien de su familia pero al mismo tiempo está beneficiando a la sociedad y así ocurre con toda la producción económica en la que a partir de un motivo egoísta se produce un beneficio a la sociedad esta camiseta se vende por 14 dólares y 99 céntimos las mujeres que la hicieron recibieron 3 céntimos chaquetas de Liz Claiborne hechas en El Salvador las chaquetas cuestan 178 dólares los trabajadores que la hicieron recibieron 74 céntimos por chaqueta estereos alpine para coches 31 céntimos a la hora no son solo las zapatillas no solo es la ropa es todo en cierto sentido el trabajo del Fraser Institute es hacer preguntas que la gente hubiera preferido no preguntar y eso es lo que tenemos que hacer ¿tú tienes la oportunidad de ir a la escuela? ¿no? ¿cuántos años tienes? 15 15 años ¿muchas personas trabajan de familia? ¿muchas personas? solo yo ¿cuántas personas te apoyas? 8 8 ¿y cómo te lo haces? ¿alcanza? ¿es suficiente? ¡ay! sí vamos a mirarlo desde un punto de vista diferente veámoslo desde el punto de vista de la gente de Bangladesh que se está muriendo de hambre o de la gente de China que se está muriendo de hambre y que la única cosa que tienen de valor para ofrecer a los demás es su mano de obra barata en efecto lo que están diciendo al mundo es ellos tienen una gran pancarta que dice vengan aquí contrátennos que trabajaremos por 10 céntimos a la hora porque con 10 céntimos a la hora compraremos el arroz que necesitamos para sobrevivir vengan aquí a rescatarnos de nuestra circunstancia por eso cuando Nike llega allí esa sociedad lo considera un regalo del cielo es God sent ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! En República Dominicana pagan 70 céntimos a la hora, por lo que 6,6 minutos es igual a 8 céntimos. Estos son documentos de Nike. Los salarios suponen un 0,3% del precio de venta. Esta es la realidad, es la ciencia de la explotación. ¿Qué ocurre en estas zonas de las que se benefician las corporaciones? Pues que pronto se tienen que marchar de ese país porque los sueldos empiezan a ser demasiado altos. ¿Y por qué está pasando eso? Porque la gente ya no está desesperada. Entonces dicen, vale, ya hemos utilizado a toda esta gente desesperada, ya están gordos, sanos y ricos. Vayamos al siguiente país desesperado, demos desempleo y elevemos su nivel de vida. La idea que hay en relación con las zonas francas industriales es que serán un primer paso hacia un maravilloso nuevo desarrollo. Mediante la inversión que esos países atraen se producirá una mejora progresiva del nivel de vida en todas sus capas sociales. Pero como ahora hay tantos países interesados en crear estos enclaves del libre comercio, tienen que seguir proporcionando más y más incentivos a las compañías para que metan su dinero en sus mercados desnacionalizados, ofreciendo cada vez más incentivos fiscales. Por lo que los trabajadores raramente ganan suficiente dinero para pagarse las tres comidas del día y ni mucho menos para alimentar la economía local. En 1940 sucedió algo que marcó el comienzo de una nueva era. La era de la capacidad de sintetizar y crear, a una escala ilimitada, nuevos compuestos químicos que nunca se habían visto antes en el mundo. Y de repente se hizo posible producir cualquier sustancia química sintética, sustancias que no se habían visto nunca en el mundo, para cualquier fin y sin prácticamente coste alguno. Por ejemplo, si querías podías ir a un químico y decirle, mire, quiero un compuesto, por ejemplo, un pesticida que aguante a lo largo de la cadena alimenticia, pero no quiero tener que renovarlo continuamente. Así que haga que sea relativamente indestructible. Entonces él iba y ponía dos moléculas de benzina en la pizarra. Le añadía un cloro por aquí y otro por allá y así es como se hizo el DDT. Cuando la VIII Armada necesitaba a los civiles japones para ayudarlos en nuestra ocupación, se llamaban a los médicos nativos para administrar el DDT bajo la supervisión de nuestros hombres para causar una epidemia de tipo de tipo. La pizarra como esto va un largo camino en la prueba de la enfermedad y los labios son ellos. Perdón a nuestra pizarra. Según ha ido creciendo la era petroquímica, han empezado a surgir señales de que estas sustancias químicas podrían representar un peligro. Los primeros datos eran triviales y anecdóticos, pero gradualmente los resultados empezaron a acumularse, hasta el punto de que ahora sabemos que los compuestos químicos sintéticos que han inundado nuestro lugar de trabajo, nuestros productos de consumo, nuestro aire, nuestra agua, producen cáncer, malformaciones en los recién nacidos y otros efectos tóxicos. Y lo que es más, la industria, o al menos la mayoría de las industrias, han tenido conocimiento de esto y han intentado trivializar estos riesgos. Si cojo una pistola y le disparo, esto es un crimen. Y si le expongo a compuestos químicos que sé que le van a matar, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que tardo más en matarle. Nos encontramos en medio de una gran epidemia de cáncer. Y no tengo la menor duda, y tengo una base de documentación para afirmar que la industria es en gran parte responsable por esta arrolladora epidemia de cáncer, en la que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres enfermarán alguna vez de cáncer durante su vida. Hacia finales de 1989 recibí una caja grande con documentos en mi oficina. No venía ninguna indicación de su procedencia. La abrí y encontré un juego completo de archivos de Monsanto, concretamente unos que trataban de pruebas toxicológicas, pruebas de vacas a las que habían administrado la hormona RBGH. Y en ese momento Monsanto estaba diciendo, no hay evidencias de ningún tipo de efectos adversos y no estamos utilizando antibióticos. Esto claramente demostró que habían mentido descaradamente. Los documentos describían zonas de inflamación crónica en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en el bazo, problemas de reproducción y otra serie de efectos. La asesión más comprensiva y independiente de la droga concluye que la BST resulta en dolor, sufrimiento y distrés para las vacas. Esto no es aceptable para una droga diseñada simplemente para aumentar la producción de leche. Nosotros comenzamos la oposición mundial al BGH en los años 80. Es una estupidez de producto. El mundo de la industria está inundado de leche. Producimos leche en exceso. Tenemos gobiernos en todo el mundo que pagan a los granjeros para que no produzcan leche. Y de repente, el primer producto que se le ocurre sacar a Monsanto es un producto que produce más de lo que no necesitamos. Sonaba como una forma de obtener más dinero de cada unidad de producción. No les llamaban animales. Estas grandes granjas corporativas las llamaban unidades de producción. Y podías obtener más leche de cada unidad de producción de la que nunca se había obtenido. Pero el problema era que el uso de la hormona artificial causaba todo tipo de problemas en las vacas. Causaba una enfermedad que se llama mastitis, que es una infección muy dolorosa en las ubres. Cuando ordeñas a una vaca que está afectada de mastitis, no sé cómo decirlo. Espero que no haya gente cenando mientras ve esto. Pero el pus de la infección que tiene en las ubres acaba en la leche. Y la cantidad de células somáticas, como lo llaman ellos, es decir, la cantidad de bacterias en la leche aumenta. Las vacas pagan el precio. Las vacas empeoran cuando les inyectan el RBGH. Les inyectan antibióticos. Y ahora la gente está consumiendo antibióticos a través de la comida. Y sabemos que eso está contribuyendo a que las bacterias y las enfermedades se hagan resistentes a los antibióticos. Y sabemos que tenemos un problema, porque una persona puede ir a un hospital, sufrir una infección bacteriana, y que al no poderla curar se muera. Eso significa tener un problema. Si no llevamos cuidado con nuestras criaturas domésticas y las sometemos a condiciones estresantes, en las condiciones en las que están en las granjas factoría, solo para el beneficio comercial a corto plazo de estas compañías, las enfermedades que contraigan se traspasarán a nuestros cuerpos cuando la consumamos. Es malo para la vaca, malo para el granjero y potencialmente malo para el consumidor. Todo está por ver, pero ya hay muchas evidencias de que podrían suponer un riesgo para la salud. Y yo, por supuesto, como consumidor pienso que, ¿por qué habría que correr ningún riesgo? Las vacas de las granjas factoría no son las únicas víctimas de los productos de Monsanto. Grandes áreas de Vietnam fueron deforestadas por el ejército de Estados Unidos utilizando un agente químico de Monsanto, el agente naranja. Según se dice, este herbicida tóxico causó más de 50.000 malformaciones en recién nacidos y cientos de miles de cánceres en los soldados y civiles vietnamitas, además de en las tropas estadounidenses de servicio en el sureste asiático. A diferencia de las víctimas vietnamitas, los veteranos norteamericanos del Vietnam expuestos a la gente naranja pudieron demandar a Monsanto como causante de sus enfermedades. Monsanto llegó a un acuerdo extrajudicial, pagando casi 80 millones de euros de la época por los años, aunque nunca admitieron su culpa. Una noche estaba durmiendo en Brewer, Maine, y me desperté con una fiebre terrible en y me quemaban los ojos. Miré por la ventana al río y estaba lleno de espuma blanca. A la mañana siguiente, cuando me levanté, pensé, ¿qué demonios estaba pasando anoche? Me dijeron, ah, es el río. Y yo, ¿a qué se refiere? Me dijo, mire, la fábrica de papel vierte toda esa porquería todas las noches al río. Y yo, ¿pero qué me está diciendo? Él, ¿es que no lo entiende? Así es como se deshacen de los desechos en la fábrica de papel. En aquella época, yo conocía aquel mundo. Había vendido combustible a las fábricas de papel. Conocía a todos los propietarios. Había estado en la política y conocía a la gente en las ciudades. Sabía que nadie que trabajara para la fábrica de papel quería contaminar el río. Y aún así, el río se estaba contaminando. Y en cierto modo, era como si hubiéramos creado una máquina que nos condenaba. En nuestra búsqueda de riqueza y prosperidad, habíamos creado algo que nos iba a destruir. Los especuladores que negocian en los mercados no son tipos que tengan una fibra moral especial. Cuando hay cuestiones medioambientales, parece como si a ellos no les afectara. Ellos ven los dólares y que van a hacer dinero. No hay mercados en los que decidas no participar por tus principios, no. Los brokers no se mantienen al margen del cobre porque vaya en contra de sus creencias religiosas o de las leyes medioambientales. No. A veces piensas en ello, pero enseguida se te pasa. Es un pensamiento fugaz. Dices, sí, ya, bueno, están contaminando una ciudad por ahí en Perú, pero bueno, este tipo necesita comprar cobre y yo me voy a llevar mi comisión. Si tuviéramos más conocimiento sobre lo que está ocurriendo de verdad en los países del tercer mundo con la producción de estas cosas, entonces, claro, seguro que habría un movimiento mucho más grande. Seguro que se produciría una lucha moral mucho mayor, pero ahora no tenemos ni idea. La información que recibimos no contiene nada sobre las condiciones medioambientales porque hasta que las condiciones medioambientales no se conviertan también en un producto negociable, no las haremos el más mínimo caso. No se nos mete en la cabeza. Si de repente el aire puro se convirtiera en un producto negociable, entonces, por supuesto, están contaminando el aire de Perú, entonces lo descartaríamos. Sería diferente, pero tal y como están las cosas ahora no se le tiene en cuenta, no se ha convertido todavía en un producto negociable y por eso no pensamos en ello. Y no tenemos ninguna razón para hacerlo porque es algo que está muy lejos y prácticamente no se oye nada sobre ello. Pero hay que ser conscientes de que están pasando cosas aquí mismo ya, entre nosotros. Negociamos con cerdos vivos. Hay tantos cerdos en el estado de Carolina que están contaminando los ríos. ¿Y quién se entera de estas cosas? En Multinational Monitor hemos confeccionado una lista de las corporaciones más criminales de los años 90, revisando todas las multas penales pagadas por las corporaciones durante la década. Exxon se declaró culpable en relación con los cargos penales federales del vertido del Valdez y pagó unos 120 millones de euros de multa. General Electric fue encontrada culpable de fraude al gobierno federal y pagó una multa de unos 9 millones de euros. Chevron de infracciones medioambientales y pagó una multa de 6 millones de euros. Mitsubishi, por la ley antimonopolio, más de un millón y medio de euros. IBM, por exportaciones ilegales, pagó casi 7 millones de euros. Kodak, culpable por infracciones medioambientales. Pfizer, fabricante de fármacos, culpable por infringir la ley antimonopolio. Odwala, culpable por infracciones en temas de sanidad y consumo. Sears, culpable. Blue Clothes, Bruxelles, culpable. Hyundai, Bristol Mayers, Daewoo, Georgia Pacific, Korean Air, Alcoa, Bath, Toyson. Roche, culpable por infringir la ley antimonopolio, pagó una multa de más de 400 millones de euros. Una vez más, nos enfrentamos al problema de si el hecho de obedecer la ley o no sale o no económico. Si el riesgo de que te pillen y la multa es menor de lo que cuesta cumplir con la ley, las corporaciones lo toman como una decisión estratégica. Yo veo la metáfora de los primeros intentos del hombre por volar. El hombre que se tiraba desde un acantilado muy alto con su aeroplano, batiendo las alas. Al pobre loco que le daba el viento en la cara, se creía que estaba volando. Pero en realidad iba en caída libre, solo que no lo sabía, porque el suelo estaba muy lejos. Pero, por supuesto, estaba condenado a estrellarse. Así es como veo yo a nuestra civilización. El gran acantilado representa los recursos prácticamente ilimitados que parece que tenemos cuando comenzamos este viaje. El aparato no vuela porque no está construido conforme a las leyes de la aerodinámica y está sujeto a la ley de la gravedad. Nuestra civilización no vuela porque no está construida conforme a unas leyes de la aerodinámica que permitan volar a las civilizaciones. Y, por supuesto, el suelo está muy lejos, pero hay quienes ya han visto que nos estamos acercando al suelo antes que el resto de nosotros. Los visionarios lo han visto y nos han dicho que estamos acercándonos. No hay ni una sola revista científica especializada que se haya publicado en los últimos 25 años que contradiga este escenario. Todos los sistemas vivos de la Tierra están en decadencia. Todos los sistemas que mantienen la vida en la Tierra están en decadencia. Y estas dos cosas componen la biosfera, la cual mantiene y alimenta toda la vida. No solo la nuestra, sino quizá unos 30 millones de especies más que comparten el planeta con nosotros. La típica compañía del siglo XX, extractora, despilfarradora, abusiva, lineal en todos sus procesos, que toma de la Tierra, crea residuos y envía sus productos a la biosfera amontonando basura. Me sorprendió mucho saber cuánto tiene que producir la Tierra a través de nuestro proceso de extracción para generar un dólar de ingresos para nuestra compañía. Cuando lo supe, me quedé pasmado. Estamos dejando una herencia terrible de veneno y destrucción del medio ambiente para los nietos de nuestros nietos. Generaciones que aún no han nacido. Algunas personas llaman a esto tiranía intergeneracional, una forma de impuesto sin contrapartida que impondremos a las generaciones venideras. Es una gran equivocación. Una de las preguntas que surge cada cierto tiempo es hasta qué punto se puede considerar a la corporación como psicópata. Si tomamos la corporación como una persona legal, puede que no sea tan difícil comparar esa psicopatía del individuo con la posible psicopatía de la corporación. Podríamos analizar una por una las características que definen a esta patología en particular y ver si son aplicables a las corporaciones. Les serían aplicables todos los síntomas y de hecho en muchos sentidos la corporación tiene el perfil prototípico del psicópata. Si la institución dominante de nuestro tiempo ha sido creada a imagen de un psicópata, ¿quién tendrá la responsabilidad moral de sus acciones? ¿Puede tener opiniones morales un edificio? ¿Puede tener un edificio responsabilidades sociales? Si un edificio no puede tener responsabilidad social, ¿qué significa decir que la puede tener una corporación? Una corporación es simplemente una estructura legal artificial, pero la gente que participa en ella, sean sus accionistas, sus ejecutivos o sus empleados, todos ellos tienen responsabilidades morales. Creo que es razonable pensar que todos los seres humanos, los de verdad, de carne y hueso, no las corporaciones, sino los seres humanos de carne y hueso, son personas morales. Tenemos los mismos genes, y nuestra naturaleza es más o menos igual, pero esta naturaleza permite que tengamos todo tipo de comportamientos. Quiero decir que todos podemos, bajo determinadas circunstancias, ser parte del público en una cámara de gas o ser santos, dependiendo de muchas cosas diferentes. Si trabajas en una compañía del sistema angloamericano de capitalismo, tu principal obligación es trabajar para el interés económico a largo plazo de los propietarios del negocio. Es inevitable que haya conflictos entre esa obligación y tus propios valores y compromisos. En mi experiencia con Goodyear, no ha habido trabajo más frustrante que el de presidente. Porque aunque lo que parece es que tienes un poder absoluto para hacer lo que quieras, la realidad es que no tienes ese poder. Y a veces, si tuvieras verdaderamente mano libre, si de verdad hicieras lo que quisieras, según lo que pensaras, y fueran tus prioridades personales, harías las cosas muy diferentes. Pero a pesar de ser presidente, no puedes hacerlo. Los despidos son algo tan generalizado, que la gente tiende a creer que los presidentes toman esas decisiones sin ningún tipo de consideración de las consecuencias humanas que suponen sus decisiones. Pero un presidente nunca toma estas decisiones a la ligera. Es una decisión difícil. Pero es consecuencia del capitalismo moderno. analizar una corporación es como analizar al propietario de un esclavo. Tienes que distinguir entre la institución y el individuo. La esclavitud, por ejemplo, u otras formas de tiranía son intrínsecamente monstruosas, pero puede que los individuos que participan en ellas sean las mejores personas que te puedas imaginar. Bondadosas, simpáticas, buenas con sus hijos, incluso buenas con sus esclavos, preocupándose por otra gente. Como individuos pueden ser cualquier cosa. En su papel institucional son monstruos, porque la institución es monstruosa. Mi esposa y yo sufrimos una manifestación hace unos años en nuestra casa. vinieron 25 personas y colgaron una gran pancarta en el tejado que decía asesinos. Y estuvieron bailando alrededor de la casa con máscaras de gas y demás. ¿Qué es lo que se llama? Como manifestación pública no fue muy efectiva por el hecho de que vivimos en medio del campo, somos dos personas y un perro, y la casa no es muy grande, que es algo que creo que les sorprendió bastante. Pero luego nos sentamos y hablamos con ellos durante un par de horas. Les dimos té y café y estuvieron comiendo en nuestro césped. Después de unos 20 minutos dijeron, bueno, el problema no es usted, es él. Y yo les dije, esperad, vamos a hablar de qué es él. Él lo forma mucha gente como yo. Al final de la discusión, encontramos que todas las cosas de las que ellos estaban preocupados también me preocupaban a mí. El clima, los regímenes opresivos, los derechos humanos. La gran diferencia que había entre nosotros era que yo creía que podía hacer algo por mejorar todo eso, mientras que ellos se sentían frustrados porque creían que no podían hacer nada. Digamos que a un presidente puede importarle mucho el medio ambiente. Y puesto que cuentan con tan extraordinarios recursos, puedan desviar a algunos a eso sin incumplir su responsabilidad de ser totalmente inhumano. Todo ello, por supuesto, dentro de unos límites. La institución solo les permite una determinada cantidad. Por eso, mientras la familia Moody Stewart sirve té a los manifestantes, Shell Nigeria puede quemar cantidades inmensas de combustible que le convierten en la peor fuente de contaminación del mundo. Y todas esas preocupaciones, confesas, sobre el medio ambiente no salvarán a Ken Sarouiwa y a otros ocho activistas de ser colgados por oponerse a las prácticas medioambientales de Shell en el delta del Níger. La corporación no es una persona y no piensa. La gente que trabaja en ellas piensa. Y para ellos es legítimo crear tecnología suicida. Y los granjeros no pueden sembrar sus semillas porque estas semillas se destruyen a sí mismas mediante un gen suicida. Estas semillas están diseñadas para producir cosecha una sola temporada. Hay que tener verdaderamente una mente cruel. Pensar así es incluso una guerra contra la evolución. Pero está claro que los beneficios son para ellos la prioridad. El hecho de que la mayoría de estas empresas sean dirigidas por hombres blancos y ricos significa que están fuera de contacto con la realidad de lo que es el mundo. Porque la mayoría de este planeta no somos un montón de tipos blancos ricos. Hay gente de otros colores y son la mayoría. Las mujeres son mayoría y los pobres, de clase trabajadora, son también la mayoría en este planeta. Por eso al tomar sus decisiones no parten de la realidad que existe en todo el mundo. Cuando compré esos dos billetes de avión para Phil Knight y para mí, para ir a Indonesia, creía que me iba a decir de acuerdo, vamos. Yo pensaba que me iba a decir que era un farol. Es un tipo listo, no es ningún estúpido, así que pensé, ya verás. Sobre todo porque había comprado billetes en primera clase, así que, al menos, iba a ser un vuelo muy confortable. Y de repente me suelta delante de la cámara. Me quedé desconcertado, no me lo podía creer. Este tipo es el jefe de la compañía y ni siquiera ha visto nunca sus propias fábricas. Después de terminar de rodar, me llama como dos semanas después. Va y me dice, puede que todavía pueda ir contigo a ver las fábricas. Voy a ir al Open de Australia a ver el tenis. Quizá puedo pasar por allí. O quizá podrías pasar a verlas tú. ¿Te gustaría ver el Open de Australia? Durante 21 años, nunca dediqué un solo pensamiento a lo que estábamos quitándole al planeta o haciéndole al planeta con la fabricación de nuestros productos. Y en el verano de 1990, empezamos a oír preguntas de nuestros clientes que no habíamos oído nunca antes, como, ¿qué está haciendo vuestra compañía por el medio ambiente? Y no teníamos respuestas. La verdadera respuesta era, no mucho. Y aquello molestó a mucha de nuestra gente, no tanto a mí como a ellos. Entonces, un grupo de nuestro departamento de investigación decidió reunir a un grupo de gente proveniente de nuestros centros de todo el mundo para evaluar la posición medioambiental en el mundo de nuestra compañía y empezar a dar respuesta a estos clientes. Me preguntaron si podía hablar a ese grupo, darles un discurso inicial para lanzar a este nuevo equipo con una visión ecologista. pero yo no tenía una visión ecologista y no quería dar ese discurso. Y justo en el momento propicio me cayó este libro en las manos, el libro de Paul Hawking sobre la ecología del comercio. Empecé a leerlo desesperado por conseguir información que me pudiera inspirar y al poco de empezar a leer, encontré una frase, la muerte del nacimiento. Era una expresión de E.O. Wilson a propósito de la extinción de las especies, la muerte del nacimiento. Fue como si se me clavara una lanza en el pecho. Seguí leyendo y la lanza fue entrando más hondo y se convirtió en una experiencia iluminadora, un cambio total de mentalidad y de paradigma. ¿Puede hacerse algún producto de forma sostenible? No todos los productos. ¿Se pueden explotar las minas de forma sostenible? Pues no lo creo. Hay una pregunta más importante que esa sobre las minas. Algunos productos no deberían hacerse de ninguna forma. A menos que podamos hacer alfombras de forma sostenible, es posible que no tengamos cabida en un mundo sostenible, ni tampoco nadie que siga haciendo productos de forma insostenible. Un día, al principio de este viaje, de repente me di cuenta de que la forma en la que había dirigido Interface era la de un saqueador saqueando cosas que no me pertenecían, cosas que pertenecían a todas las criaturas de la Tierra. Y entonces me dije, Dios mío, debe llegar el día en que esto sea ilegal y no permitan masaqueos. Debe llegar. Y me dije, Dios mío, algún día la gente como yo terminará en la cárcel. La mayor institución de la Tierra, la más rica, la más poderosa, la más dominante, la más influyente, es la institución de la empresa y la industria. La corporación es también hoy día el instrumento actual de destrucción. Esto tiene que cambiar. En el próximo episodio, la segunda parte, analizaremos la determinación de la corporación por extenderse y poseer todo lo que toca. Desde la conciencia del público en los medios de comunicación hasta la mente indefensa de un niño. Desde los confines de la atmósfera hasta las más íntimas profundidades de nuestro ADN. ¡Gracias! ¡Gracias! En la primera de esta serie de tres partes vimos que la corporación moderna estaba ingeniosamente diseñada para crear riqueza a sus propietarios y en muchas ocasiones también permitirles evadir sus responsabilidades. Tanto en el interior como en el exterior del mundo corporativo, esto se considera un defecto fundamental en su diseño que amenaza la supervivencia de todo ser viviente. Antes de presentarles nuestras propuestas hemos considerado el impacto de la actitud de las corporaciones ante todo espíritu de vida. Desde las zonas más remotas de la atmósfera hasta las huellas más internas de nuestro ADN. Tengo que ser sincero. cuando ocurrió aquello del 11 de septiembre yo no sabía pero debo decir y quiero decirlo porque no quiero que se piensen que me lo tomo a la ligera que la verdad es que fue algo tremendo. Fue una gran tragedia la peor cosa que he visto en mi vida. Pero tengo que decirles y se lo podría decir cualquier broker que no estuviera en las torres gemelas y que estuviera comprando oro o fuera propietario de oro o plata que cuando pasó aquello lo primero que pensamos fue cuánto iba a estar subiendo el oro. Lo primero que me vino a la mente fue Dios mío el oro se debe de estar poniendo por las nubes. Por fortuna para nosotros todos nuestros clientes tenían oro de modo que cuando subió multiplicaron por dos su dinero y lo único en lo que pensaba era en sacarles inmediatamente claro hasta que nos enteramos de que se estaban derrumbando las torres pero antes de que pasara eso lo único que pensábamos era en vender el oro una vez que nuestros clientes habían doblado su dinero en ese momento no pudimos vender porque los mercados cerraron inmediatamente pero en los dos días siguientes conseguimos vender todo y nuestros clientes doblaron su dinero todos ganaron dinero fue como una bendición oculta un hecho trágico devastador y que te rompía el corazón pero desde el punto de vista financiero y para mis clientes que estaban en el mercado fue un buen negocio yo no esperaba un tipo de ayuda así pero ocurrió cuando Estados Unidos bombardeó Irak allá por 1991 el precio del crudo subió de 13 a 40 euros el barril claro no me extraña que estuviéramos deseando que empezarán a caer bombas sobre Saddam Hussein estábamos entusiasmados queríamos que Saddam creara problemas haz lo que tengas que hacer incendia todos los pozos de petróleo que quieras porque el precio subirá aún más todos los brokers tenían esto en mente no conozco a ninguno al que no le entusiasmara la idea de la guerra y de repente dijeron que la guerra iba a terminar mucho antes de lo que esperaban pero nosotros pensábamos que la cosa se alargaría un par de meses más y que los precios subirían fuera de control que podían llegar a 50, 60, 70 u 80 euros la gente hablaba de 70 u 80 estábamos entusiasmados porque aunque fuera una catástrofe ya saben con bombas guerras la guerra es buena para el mercado de materias primas las catástrofes traen oportunidades la búsqueda de beneficios es una vieja historia pero hubo un tiempo en que muchas cosas se consideraban o demasiado sagradas o demasiado esenciales para el bien público como para que se considerasen oportunidades de negocio estaban protegidas por la tradición o mediante regulaciones públicas podemos empezar fijándonos en el surgimiento de la edad moderna con los primeros movimientos europeos de propiedad comunal de los siglos 14, 15 y 16 la vida medieval era una forma de vida colectiva era brutal y desagradable pero había un sentido de responsabilidad colectiva la gente pertenecía a la tierra y no era la tierra la que pertenecía a la gente en este mundo europeo la gente trabajaba la tierra de forma colectiva porque la veían como un bien común pertenecía a Dios y era administrada por la iglesia la aristocracia y los señores feudales como administradores de la creación de Dios con los Tudor de Inglaterra empezamos a ver emerger un fenómeno que era la parcelación de la propiedad en común despojándose de su carácter público mediante leyes parlamentarias en Inglaterra y también en Europa con la propiedad privada de modo que la tierra se convirtió en propiedad que se podía comprar y vender creando de esta forma un mercado así que primero empezamos con las grandes masas de tierra del mundo que eran comunes y compartidas y las convertimos en propiedad privada después continuamos con los océanos las grandes masas oceánicas comunes creamos leyes y regulaciones con las que los países podrían reclamar una determinada cantidad de agua junto a sus costas para explotarlas en este siglo hemos continuado con el aire y lo hemos dividido en pasillos aéreos que se pueden comprar y vender para el tráfico de los aviones comerciales y por supuesto el resto ya es historia con la desregulación la privatización y el libre comercio lo que estamos viendo es otra parcelación o si se prefiere otra privatización de los bienes comunes una de las cosas que me parece muy interesante en nuestro debate actual es el concepto de quien crea la riqueza la riqueza solo se crea cuando se posee de forma privada pero entonces que es lo que se podría considerar el agua limpia el aire puro un medio ambiente seguro es que no son también una forma de riqueza porque solo se convierte en riqueza cuando alguien le pone una valla alrededor o lo declara propiedad privada eso no es creación de riqueza es usurpación de la riqueza a lo largo de los siglos hemos ido privatizando cada vez más cosas hasta un determinado punto en que solo recientemente digamos que en las tres o cuatro últimas décadas hemos empezado a dar marcha atrás por ejemplo los bomberos los bomberos en un principio eran compañías privadas y si no poseías en tu casa el medallón de la brigada de bomberos en cuestión y tenías un incendio los bomberos pasaban de largo porque no los habías contratado poco a poco fue pasando a manos públicas como medida de seguridad esto es importante y no deberíamos cambiar de nuevo y pensar ¿por qué no lo ponemos en el mercado para ver qué ocurre? quizás se vuelva más eficiente creo que hay cosas en las que no deberíamos jugar con la confianza pública solo por arriesgarnos a conseguir una pequeña ganancia marginal en eficiencia que bien podría no darse la privatización no significa que tomes una institución pública y se la des a una buena persona significa que se toma una institución pública y se la das a un tirano irresponsable las instituciones públicas tienen muchas ventajas secundarias en primer lugar que pueden plantearse el hecho de funcionar con pérdidas su objetivo no es el de conseguir beneficios pueden funcionar con pérdidas gracias a las ventajas secundarias por ejemplo si una industria pública de acero da pérdidas puede proporcionar acero barato a otras industrias y eso puede ser una ventaja las instituciones públicas pueden tener una propiedad contracíclica eso significa que pueden mantener el empleo en periodos de recesión para aumentar la demanda que te hace salir de la recesión las compañías privadas no pueden hacer eso en una recesión despiden a los empleados porque esa es la única forma de conseguir beneficios y hay otras muchas ventajas como esta que los economistas no calculan y que no forma parte de ese sistema fuertemente ideológico llamado economía que evalúa ciertas cosas pero no evalúa otras hay gente que piensa que algún día todo será propiedad de una sola persona y no hablamos solo de propiedades materiales sino de derechos humanos servicios humanos y esenciales para la vida la educación la salud pública la asistencia social las pensiones la vivienda también estamos hablando también estamos hablando de la supervivencia del planeta las áreas que creemos que deben ser mantenidas como propiedad pública o bajo control público si queremos sobrevivir como el agua y el aire incluso en el caso del aire se ha comerciado con los permisos de contaminación aquí la idea es decir miren no podemos evitar arrojar dióxido de carbono no podemos evitar arrojar óxidos de azufre al menos no podemos evitarlo ahora mismo de modo que estamos arrojando solo una cierta cantidad al medio ambiente entonces digamos por ejemplo que la cantidad actual de óxidos de azufre es el límite por lo que se crean permisos para arrojar esa cantidad y se otorgan a la gente que está contaminando para permitirle que siga en funcionamiento así ya se pagó un precio por contaminar el aire ¿no sería maravilloso que existiera un precio de este tipo para todo? parece que sea partidario de privatizar cada centímetro cuadrado del planeta por supuesto cada metro cúbico de aire de agua suena disparatado decir que queremos que todo el universo toda la tierra sea propiedad privada eso no quiere decir que quiero que cualquiera sea propietario de este metro cuadrado sino que los intereses en ese sentido sean propiedad de algún grupo o de algunas personas que tengan interés en mantenerlo y esa no es una idea tan descabellada de hecho creo que es la solución a muchos de esos problemas ¿se imaginan un mundo en el que una de las cosas propiedad de la corporación sea la canción cumpleaños feliz? de hecho una filial de AOL Time Warner tiene los derechos de copyright exigían más de 10.000 euros para que ustedes pudieran oír a estos niños cantando el cumpleaños feliz en este documental no hemos pagado hemos preferido utilizar el dinero para volar con nuestro equipo a Boston y Los Ángeles para mostrarles la siguiente historia si comparamos el marketing de antaño con el de hoy es como comparar una escopeta de aire comprimido con una bomba inteligente no es lo mismo que cuando yo era niña ni siquiera que cuando los jóvenes de ahora eran niños ha cambiado es mucho más sofisticado y está mucho más extendido no es que los productos en sí sean buenos o malos es la idea de manipulación de los niños para que compren los productos en 1998 Western International Midi Century City y Lieberman Richard Worldwide realizaron un estudio sobre los niños que piden productos a sus padres pedimos a los padres que mantuvieran un diario durante tres semanas y que apuntaran cada vez que sus hijos les daban la lata por un producto les pedimos que apuntaran cuándo dónde y por qué este estudio no era para ayudar a los padres cuando sus hijos les dan la lata sino para ayudar a las corporaciones a enseñar a los niños a dar la lata con más eficiencia después de ese periodo de tres semanas seguimos con una entrevista telefónica para averiguar qué es lo que les habían comprado de forma que pudiéramos vincular una cosa a la otra el dar la lata y la posterior compra entre un 20 y un 40% de las compras no se hubieran realizado a menos que el niño hubiera dado la lata a sus padres por ejemplo encontramos que una cuarta parte de todas las visitas a los parques de atracciones no se hubieran realizado de no haber insistido en los niños a sus padres cuatro de cada diez visitas a lugares como Chucky Cheese no se hubieran realizado y cualquier padre podría entenderlo porque en ese lugar hay un ruido tremendo además hay un montón de niños quien querría pasar dos horas allí pero si el niño te da la suficiente la tacabarás yendo lo mismo hemos comprobado con las películas con los vídeos y con la comida rápida tenemos que vencer esta barrera y que nos digan que no les gusta que sus hijos les den la lata esto es una actitud generalizada que suelen mantener pero ello no significa que necesariamente tengan que obedecer al cien por cien de las ocasiones se puede manipular a los consumidores para que quieran y por lo tanto compren sus productos es un juego los niños no son pequeños adultos porque no tienen desarrollada la mente y lo que está ocurriendo es que los publicistas juegan con la vulnerabilidad de los niños por su falta de desarrollo la publicidad a la que están expuestos los niños actualmente está apoyada en psicólogos y ampliada por la tecnología mediática de una forma que nadie pensaba que fuera posible cuanta más información se tenga del consumidor más creativo pueden ser en tus estrategias de comunicación si para ello hace falta un psicólogo entonces queremos tener uno también no estoy diciendo que sea un error hacer cosas para los niños pero creo que es importante distinguir entre los psicólogos que trabajan con productos para niños y ayudan a las empresas fabricantes de juguetes a hacer productos que sean apropiados para su fase de desarrollo creo que es estupendo pero otra cosa es vender los juguetes directamente a los niños hoy día los niños son el blanco de toda una enorme gama de productos el año pasado en una encuesta del USA Today dijeron que el 73% de los padres sienten que no pueden proteger a sus hijos de la cultura popular o de la cultura de las corporaciones Iniciative es enorme creo que en Estados Unidos hemos empleado unos 12.000 millones de euros en publicidad de modo que se pone en la televisión en la prensa en carteles en la radio somos los mayores compradores de publicidad y espacio en los Estados Unidos y en el mundo una familia no puede hacer frente a una industria que se gasta 12.000 millones de euros al año intentando ganarse a sus hijos no puede son los consumidores del mañana así que empiezan a tratar con ellos hoy siguen desarrollando la relación cuando son jóvenes y cuando son adultos ya los tienen ganados a veces me preguntan Lucy ¿te parece esto ético? porque básicamente estáis manipulando esos niños pues bien si es ético o no no lo sé pero nuestra función en Iniciative es vender productos y si consigues vender los productos con una determinada creatividad y puesta en un cierto tipo de medio de comunicación nosotros hemos hecho nuestro trabajo todas las instituciones proporcionan a las personas una función social que ocupar en la sociedad normalmente las instituciones más sonoras y con mayor poder determinarán esas funciones de alguna forma como si fueran virtudes así las virtudes militares del coraje el honor la lealtad y el respeto a la autoridad y un poco de crueldad y astucia por ejemplo se pueden proyectar como función que se puede ocupar como si fueras un buen soldado o un buen oficial lo mismo se puede decir de las iglesias escuelas o cualquier institución que tenga poder sobre la gente y las modele la corporación es igual nos proporciona una lista de virtudes una especie de rol social que es el del buen consumidor el objetivo de la corporación es maximizar los beneficios y la cuota de mercado además tienen una estrategia para su objetivo que es la población esta consiste en convertirla en consumidores completamente mecánicos de productos que no necesitan tienes que desarrollar lo que se llaman necesidades creadas y por lo tanto crear deseos se tiene que imponer en la gente lo que se llama la filosofía de la inutilidad hacer que se centren en las cosas insignificantes de la vida como el consumo de la moda solo estoy parafraseando la literatura comercial y la verdad es que tiene su lógica lo ideal es tener individuos totalmente disociados unos de otros cuyo concepto de sí mismos y su sentido del valor sea el de cuantas necesidades creadas soy capaz de satisfacer tenemos industrias enormes la industria de las relaciones públicas es monstruosa la publicidad y demás están diseñadas para intentar moldear desde la infancia a la gente con este patrón que ellos desean vi a una persona sin techo en Nueva York y tenía su televisión y la gente iba a verle y hacerse fotografías con él todos querían ir allí y si hubiera tenido alguna compañía que le patrocinara habría sido interesante para él como por ejemplo Polaroid podría repartir fotografías gratis o algo así no lo sé supongo que sería una posibilidad para alguien que normalmente no las tiene vimos a Tiger Woods en la televisión con una gorra con el logo de Nike y nos figuramos que le habrían dado millones de dólares por llevar esa gorra en la conferencia de prensa por eso supimos que nosotros podíamos hacerlo por otras personas y conseguir algo de dinero para los estudios así que se nos ocurrió la idea de pedirle a una corporación que nos patrocinara nos anunciamos en el programa Today del 18 de junio Así que aireamos mucho el nombre de First USA en los medios les incluimos en nuestros reportajes de noticias y así les damos toda la publicidad gratis que podemos ellos no piensan solo en el dinero por ejemplo han querido trabajar con nosotros ser nuestros amigos y nos han dejado ayudarles a que nos ayuden y viceversa Cool Side of the Day nos eligió y Yahoo nos eligió a pesar de que estábamos en USA Today cuando nos hicieron la foto para la revista People nos pusimos aquí de pie encima de esto nos pusimos aquí y sonreímos sonreímos y nos hicieron la foto nuestros padres nos cuentan cosas de la guerra y por el estilo nosotros ahora tenemos nuestra propia historia de patrocinio exactamente tengo mucha fe en el mundo corporativo porque siempre va a estar ahí y creo que se debe confiar en él no creo que sea bueno no confiar el éxito de Chris y Luke depende de la divulgación de su fe en el patrocinador del momento pero no todos los empleados de las empresas Fortune 500 están obligados a ser buenos apóstoles la mayoría tienen disposición a romper los mandamientos me gustaría poder salir a cenar con alguien y pasarlo bien pero la verdad es que hay tantas trampas y engaños en mi vida laboral que no quiero revivirlos en mi vida privada no es fácil hacer la distinción hay algunas mujeres por ahí que son diferentes pero yo todavía no he conseguido distinguirlas cuando haces lo que hago yo tu vida se convierte en algo compartimentado básicamente soy un espía mi trabajo abarca todos los sectores industriales prácticamente he trabajado para el 25% de las empresas del Fortune 500 es difícil cuando tienes a todas estas corporaciones multinacionales expandidas por todo el planeta cuyos beneficios son superiores al producto nacional bruto de algunos países hay tanto en juego que la competencia lo es todo es una gran sensación estar a la entrada de por ejemplo Xerox observando este edificio gigante y pensando ¿cómo lo voy a hacer para conseguir el diseño de la nueva impresora de chorros de tinta? no es nada fácil pero precisamente por eso me gusta para mí es un reto y a veces es hasta más divertido cuando saben que voy cuando han oído que he sido contratado o cuando el director de seguridad me llama para darme un aviso porque me han visto en la zona o lo que sea es en realidad divertido he pasado por inversor bancario he pasado por capitalista de riesgo puedo localizar a tus empleados y decirles que les llamo desde la agencia de empleo ACME y que tengo un trabajo con una retribución considerablemente superior de lo que les están pagando y que si quieren entrevistarse conmigo cuando me reúno con este ejecutivo no se da cuenta de que voy a interrogarle para informar a la competencia que no hay ningún trabajo y que la oficina en la que está es alquilada que la foto de familia de mi despacho es falsa y que se trata de una gran treta para averiguar información para la competencia yo no me siento culpable vamos tienes que esperar que haya personas como yo por ahí somos depredadores es una cuestión de competencia de cuota de mercado de ser agresivo del valor para el accionista de a qué cotización están tus valores hoy si eres presidente de una compañía crees que a tus accionistas les importa en realidad si eres una buena persona o no crees de verdad que preferirían que fueses un buen tipo que preferirían eso antes que tener dinero en el bolsillo yo creo que no creo que la gente quiere dinero eso es lo fundamental yo tengo un apodo cometa es un término despectivo inteligente pero despectivo básicamente significa alguien que es prescindible la premisa es que puedes volar la cometa para recoger la información que deseas y si aparece una tormenta por el horizonte en forma de digamos una demanda o algún tipo de persecución legal pues simplemente puedes cortar la cuerda y marcharte hay una excusa convincente y es que la cometa va volando por sí sola y tú no tienes ni idea de lo que está haciendo algunas de las mentes más creativas están contratadas para asegurar nuestra fe en la visión del mundo corporativo nos seducen crean ilusiones diseñadas para desviar nuestra atención y fabricar nuestros intereses las corporaciones no anuncian productos en particular lo que anuncian es una forma de vivir una forma de pensar una historia de lo que somos como gente y cómo llegamos hasta aquí y de cuál es el origen de nuestra así llamada libertad hemos pasado por décadas décadas y décadas de propaganda y educación que nos han enseñado a pensar de una determinada manera cuando se aplica a las grandes corporaciones es como si fueran inevitables e indispensables y de alguna forma extraordinariamente eficientes y que son las responsables del progreso y de la buena vida la cuestión de la percepción es un concepto muy interesante básicamente es un método que nos ayuda cuando trabajamos con nuestros clientes mediante un proceso de pensamiento muy sistemático de forma que podemos ayudarles a identificar cuáles son los recursos de los que disponen cuáles son los obstáculos hacia el éxito y cómo podemos utilizar las comunicaciones para ayudarles a conseguir sus objetivos si Michael o Angelica fueran un día y me dijeran papá ¿qué haces y por qué es importante? mi respuesta sería básicamente que ayudo a las empresas a que tengan una voz yo ayudo a las corporaciones a compartir el punto de vista sobre cómo se sienten respecto a las cosas se venden a sí mismos venden su dominio venden sus reglas están creándose una imagen como la de cualquier vecino del barrio ¿qué haces el plan? ¿cómo están todos ¿cómo están todos hoy? bien verlos ¿cómo están hoy? ¿cómo están hoy? ¿cómo están hoy? ¿nos estamos desde Pfizer? ¿nos los vecinos ¿estás en los nuevos casados? ¿estás en los nuevos casados? oh estos son algunos vecinos ¿puedo decirle? ¿puedo decirle solo por un momento? ¿qué piensas de la vecina ahora? ¿está bien? es bueno sí creo que ha sido mejor en los últimos 20 años que he venido aquí sí creo que juntos trabajando con usted y Pfizer y nuestra otra partnership va a hacer un lugar mejor ok bien verlos mía Frazier adiós en esta estación de metro solía haber mucha delincuencia una noche cuando volví a casa estuvieron a punto de atracarme así que decidimos cambiar las cosas para mejorar la comunidad esto que vemos son torniquetes para evitar que la gente se cuele antes solo había que saltar así que Pfizer en colaboración con las autoridades de transportes compró estas máquinas esta es una de las cuatro cámaras que instaló aquí Pfizer Corporation en colaboración con el departamento de policía de la ciudad de Nueva York esto es un comunicador que nos permite hablar con el vigilante de Pfizer que se encuentra a unos 500 metros de aquí hoy no le he visto pero voy a intentar ponerme en contacto con él si no esta tendré que ir a despertarle hola hola soy Tom Klein estoy seguro que antes de que nos marchemos nos responderá pero sobre todo en las horas de menos actividad cualquier persona puede llamar a Pfizer para pedir ayuda nuestro vigilante puede llamar a la policía del metro y esta responderá a cualquier situación de urgencia gracias a esto la delincuencia ha disminuido en la estación y es mucho más segura para nuestros vecinos gracias apretaré el otro botón para asegurarme aquí Tom Klein nos acercaremos a hablar con él en persona este es el aspecto que solía tener nuestro vecindario y ahora nuestra comunidad es mejor es difícil porque están utilizando el dinero de los accionistas contribuyentes para ayudar en algunas cosas y quien puede decirles nada pero ese dinero debería ir a los contribuyentes para que ellos decidieran que hacer y mientras hacen este tipo de cosas buenas también están tomando parte en la baraja de los impuestos para las corporaciones y para la gente rica y reestructurando la gestión pública y lo que no vemos es que con toda esa reestructuración no nos damos cuenta de todo el dinero que están sacando a través de concursos públicos lo que sí vemos es la fachada bonita es la fachada la fachada bonita cuando empecé a investigar la invasión del espacio público pensé bueno esto es solo publicidad siempre se ha hecho publicidad y solo es más publicidad pero empecé a darme cuenta y ahora comprendo que la imagen de marca no es publicidad sino un producto las corporaciones de mayor éxito las corporaciones del futuro no fabrican productos crean una imagen de marca la divulgación de su imagen es un acto de producción y la difusión de su imagen es un proyecto enormemente invasor por lo tanto como se crea una imagen de marca pues una buena forma de empezar es construyendo una manifestación tridimensional de la marca que podría ser como unos grandes almacenes que no tengan nada que ver con ningún comercio que hayamos visto hasta ahora para una compañía como Disney va aún más allá construyendo una ciudad Celebration Florida actualmente hay 5.000 residentes que consideran Celebration como su hogar hay unas 1.300 viviendas familiares un centro de la ciudad que es el lugar de reunión de la gente tiene 4 o 5 restaurantes y una docena más de comercios su inspiración su imagen de marca es la de la típica familia estadounidense y la de la tradicional ciudad de Estados Unidos lo que impulsa su marca es la magia familiar y todo lo que hace la compañía gira en torno a esas dos palabras se hace para la familia y con un aspecto de fantasía y de magia si tomamos esto un entorno con una imagen de marca como Disney World o Disneyland es una extensión lógica de esa marca las películas los dibujos animados las películas orientadas a la familia son una extensión muy lógica de esa imagen aunque como negocio también saben que si quieren entrar en otro tipo de entretenimiento que no encaja en esa magia familiar no pueden llamarlo Disney si quieren realizar cosas de tipo más serio para adultos sus películas se llaman Touchstone la marca Disney habla de confianza habla de tradición habla de calidad y eso se puede ver aquí en la comunidad que hemos construido y ahí es donde se ven las verdaderas aspiraciones imperialistas de la imagen de marca que es construir esta especie de refugios privados con imagen de marca quizá empiezas comprando uno de ellos luego pasando las vacaciones en ellos y con el tiempo por qué no mudarse también a ellos qué ocurriría si nos despertáramos un día y averiguáramos que prácticamente todas nuestras relaciones con el resto de los seres humanos fueran comerciales que nos diéramos cuenta de que casi todas las relaciones que tenemos fueran puramente comerciales podría sobrevivir la civilización con una definición tan estrecha en cuanto al tipo de relaciones entre las personas os puedo contar la vida de una persona que sea el objetivo de un marketing encubierto y os diré que algunas de estas cosas están pasando ahora mismo cerca de vosotros sales de tu edificio por la mañana y le dices buenos días al portero te das cuenta de que hay un montón de cajas en el suelo de alguna empresa de venta por correo o por internet por supuesto en las cajas se puede ver el nombre de la empresa cuando te vas piensas que hay mucha gente comprando a esa empresa cuando la verdad es que hemos pagado al portero para que deje ahí esas cajas vacías y todo el que pase se crea que hay mucha gente comprando a esa empresa luego vas andando por la calle y oyes a una pareja que está hablando en alto sobre un número musical y se están pasando los auriculares una y otra vez y diciendo que bueno sabes este cd es muy difícil de encontrar pero he oído que lo venden en la tienda X después de oír esto se te queda grabado en la mente y luego puede que empieces a pensar vaya me pregunto que tal será el número este luego llegas a la oficina y al abrir la nevera te encuentras agua de una determinada marca ¿qué es esto? la pruebas te la bebes y no piensas en ello pero el agua no está mal quién sabe quizá alguien pusiera el agua ahí después sales a comer estás sentado en el parque y oyes a la gente que está hablando y de repente zas oyes otro mensaje y cuando te llega el momento de ir a la cama probablemente ya hayas recibido ocho o nueve mensajes encubiertos diferentes la gente siempre está pensando llámese lo de los productos en las películas sí, bueno eso es algo que se ha hecho siempre pero eso mismo se está produciendo en la vida real la película es ahora tu propia vida tomamos un grupo de personas con aspiraciones alcanzables no son como supermodelos sino gente como tú y como yo que hacen algo para captarnos bien sea tomarse una determinada bebida o usar un cierto detergente lo que sea la gente va a acercarse a ellos y van a recibir su ración de cebo de imagen de marca podría ser en forma de consejo o mediante algún tipo de gesto los consumidores morderán ese cebo y se lo llevarán consigo oh, que bueno después se marchan y se lo cuentan a sus amigos el marketing encubierto se produce en todas partes yo podría estar haciéndolo ahora mismo puede que me estén pagando por llevar esto para llevar esta marca de camisa pasa por todas partes en bares en partidos de fútbol en centros comerciales en el metro en el cine en todas las partes donde la gente se está comunicando entre sí si consiguen hacerlo bien tú no te enteras de lo que está pasando podría ser tu propio hermano que haya firmado un contrato confidencial nunca hablo de ello y si le preguntas te va a decir que no si quieres puedes ser crítico puedes ir por la vida así bien critica a todas las personas que se acercan a ti pero si te están mostrando algo que encaja algo que funciona y algo que mejora tu vida de alguna forma entonces ¿qué más nos da? simplemente dales las gracias hoy el trabajo de construir esta nación geográficamente es completado no hay nuevas fronteiras dentro de nuestras fronteras el caso Chakrabarti es uno de esos grandes momentos en la historia judicial el público desconocía completamente lo que estaba ocurriendo durante el juicio General Electric y el profesor Chakrabarti fueron a la oficina de patentes con un pequeño microbio que devoraba los vertidos de crudo dijeron que habían modificado este microbio en el laboratorio y que por tanto era una invención la oficina de patentes y el gobierno de Estados Unidos examinaron este supuesto invento y dijeron de ninguna forma los estatutos de la patente no cubre a seres vivos esto no es una invención y lo rechazaron entonces General Electric y el profesor Chakrabarti recurrieron al tribunal de apelación de Estados Unidos y para sorpresa de todos por mayoría de 3 a 2 anularon la decisión de la oficina de patentes dijeron este microbio se parece más a un detergente o un reactivo que a un caballo o a una abeja y me río porque esta gente no entendía de biología básica a ellos les parecía una sustancia química de haber tenido una antena ojos, alas o patas nunca habría conseguido ser aprobado como patente entonces la oficina de patentes apeló y lo que la gente debe saber es que la oficina de patentes había dejado muy claro que no se puede patentar la vida mi organización proporcionó el escrito de defensa por parte del gobierno de Estados Unidos el argumento que esgrimimos fue que si se permitía patentar este microbio significaría que las corporaciones serían propietarias de proyectos de vida sin ninguna discusión pública ni dirección por parte del congreso cuando tomaron una resolución perdimos por 5 a 4 y el presidente del tribunal supremo Burger dijo algunos de estos temas son importantes pero esta es una pequeña decisión 7 años después la oficina de patentes de Estados Unidos promulgó un decreto con una sentencia se puede patentar cualquier cosa del mundo que esté viva excepto un ser humano completamente nacido The Supreme Court of the United States ruled today that living organisms produced in the laboratory may be patented This decision to extend The question The U.S. Supreme Court had to decide was whether one man or one company should be able to control new forms of life We allow any company or college to exclusively own a species What does that say about our reverence for life Researchers at Harvard manipulated the genes of mice making their offspring more susceptible to cancer They patented the Harvard mouse in the U.S., Europe and Japan They tried to do the same here that finally came to an end today The Supreme Court of Canada ruled a genetically engineered mouse can't be patented Canadians don't think that life forms are inventions of industry like light bulbs and widgets Scientists and drug companies search the planet for genes companies scouring the planet looking for valuable DNA genes they can package their own DNA Feels ironic the Wild West we've got bandits going around the world collecting wherever they can sometimes under false pretences being so isolated Newfoundland has a unique gene pool and there's been so much interest from gene prospectors my genetic blueprint really has been taken away from me instead of being the impartial pursuit of the truth has become the pursuit of profit Todos hemos oído hablar del anuncio de que hemos conseguido averiguar el mapa del genoma humano pero lo que el público no sabe es que ahora se está produciendo una carrera entre las compañías de genomas biotecnológicas y científicas para encontrar el tesoro dentro de ese mapa el tesoro son los genes individuales que componen el esquema de la raza humana cada vez que se encuentra un gen y se aísla estas compañías biotecnológicas lo reclaman como propiedad intelectual el gen del cáncer de pecho el gen de la fibrosis cística y así uno y otro y otro si la comunidad global permite que se realice esto en menos de 10 años un puñado de multinacionales serán las propietarias directas o mediante licencia de los genes que componen la evolución de nuestra especie y ahora están empezando a patentar los genomas de todas las criaturas del planeta en la era de la biología la política se va a organizar entre aquellos que creen que la vida tiene un valor intrínseco y que por lo tanto debemos escoger tecnologías y escenarios comerciales que respeten ese valor intrínseco y luego gente que van a pensar que la vida es una mera utilidad algo comercial y se unirán a aquellos que creen en dejar que el mercado sea el árbitro fundamental de la era de la biología en el mundo de la economía en el que la información nos llega filtrada por las multinacionales de medios de comunicación y por el poder de los poderosos anunciantes ¿quién defenderá nuestro derecho público a saber y qué precio deberemos pagar por conservar nuestra capacidad para tomar decisiones bien informados? lo que la FOS Televisión nos dijo es que íbamos a ser investigadores contar las historias que queráis hacer preguntas difíciles y obtener respuestas así que pensamos es un trabajo de ensueño lo primero que nos pidieron hacer no fue inventar una historia sino rotar un vídeo promocional que se llamaba Los investigadores tenían un equipo de rodaje una máquina de humo sacaron nuestra silueta una de las primeras historias con las que se encontró Jane fue el descubrimiento de que la mayoría de la leche del estado de Florida y de gran parte del país estaba adulterada con los efectos de la hormona de crecimiento bovina que estaban inyectando los granjeros a sus vacas para que pudieran producir más leche con Monsanto no me había dado cuenta de lo eficaz que podía ser una corporación para conseguir algo en el mercado era algo sorprendente los niveles de coordinación que debían tener tenían que tener a profesores universitarios en su poder debían tener expertos en su poder tenían al público en su poder y por supuesto a la administración no nos olvidemos tenían que tener convencidos a los reguladores federales de que se trataba de un producto bueno y seguro para ponerlo en el mercado y lo hicieron muy bien el gobierno federal se limitó a ponerle un sello antes de permitir su salida al mercado las pruebas de toxicidad para los seres humanos más larga fue de 90 días utilizando 30 ratas y o bien Monsanto entregó unos resultados erróneos a la administración o la administración no se molestó en examinar detalladamente los propios estudios de Monsanto los científicos del departamento canadiense de salud examinaron detenidamente la hormona del crecimiento bovino y llegaron a conclusiones muy diferentes de sus homólogos en Estados Unidos sabían que había problemas vieron que había serios problemas potenciales para la salud y por ello en Canadá se mantuvieron firmes y dijeron que no iban a aprobarlo porque no creían que fuera seguro el departamento de salud se encontraba expuesto tenían que dar una respuesta y tenían que encontrar alguna que fuera buena pero no aprovecharon la oportunidad de retirar el producto del mercado y decir que necesitaban hacer lo que no habían hecho en un primer momento no lo hicieron nosotros escribimos la historia la teníamos preparada con una semana de antelación habían comprado anuncios y si no sabíamos que no había la historia que no había hecho la historia y si no sabías lo que habíamos trabajado para producir la serie aquello hubiera podido asustar al locutor o al director. Decidieron retirar la historia para volver a comprobarla. Pero la conclusión fue que no existían errores en esa historia, se había escuchado a ambas partes y ambas partes habían tenido su oportunidad para hablar. Una semana después, Monsanto envió una segunda carta que contenía frases aún más fuertes. Decía que aquello tendría pésimas consecuencias para Fox News si la historia salía al aire en Florida. Y entonces les entró el pánico. Temían que les demandaran y, como averiguamos después, también tenían miedo de perder dinero en publicidad por todos los canales que poseía Rupert Murdoch. Era propietario de más canales de televisión que ningún otro grupo de Estados Unidos. 22 canales de televisión. Eso es mucho dinero en publicidad para Roundup, Aspartame y NutraSuite. Así que nos metimos en una batalla. La primera fue con el nuevo director general. Se llama Dave y era un vendedor. Te sacudía la mano y te decía, ¿cómo estás? Nos llamó arriba a su oficina y nos dijo, ¿qué dirías si acabo con esto, si no lo difundimos? Nosotros le dijimos que no nos hacía mucha gracia. Entonces nos dijo, pues podría acabar con ello. Y nosotros, pues claro, eres el director y puedes hacer lo que quieras. Entonces se puso a vacilar y a dar vueltas de un lado a otro y nosotros sin saber de qué iba todo aquello hasta que finalmente lo soltó. Mirad, ¿se lo diríais a alguien? Y le dije, yo no voy a mentir por ti. Y una semana después nos volvió a llamar a la oficina para decirnos, de acuerdo, queremos que hagáis estos cambios. De hecho, vais a hacer estos cambios. Entonces nosotros le dijimos, mira, déjanos enseñarte la investigación que muestra que esta información que quieres que imitamos no es verdad. Y nos respondió, eso no me importa. Y yo, ¿perdón? Dijo, para esto, es para lo que tengo abogados. Escríbelo de la forma que quieren los abogados. Y yo, pero esto son noticias, es importante. Estos son cosas que necesita conocer la gente. Y esto nunca lo olvidaré porque sin pensárselo un segundo me dijo, hemos pagado 3.000 millones de euros por esos canales de televisión. Y nosotros te diremos cuáles son las noticias. Las noticias es lo que nosotros decimos que son. Y le dije, pues no lo hago. Y él, bien, si te niegas a presentar esta historia de la forma que pensamos que debe ser presentada, serás despedido por insubordinación. Le dije que iría a la Comisión Federal de Comunicaciones y comunicaría que el jefe de este canal me ha expulsado de mi trabajo por negarme a mentir a la gente por la televisión. Y me dijo, muchas gracias, recibirás noticias nuestras enseguida. Pasaron 24 horas y no recibimos absolutamente nada. Una semana después nos vuelve a llamar y resulta que han cambiado la estrategia. ¿Qué te parece si te damos dinero y desapareces? Y yo le dije, ¿cuánto dinero? Porque cuando alguien te ofrece sobornarte así, siempre quiero saber si valdría la pena. Nos iba a ofrecer el resto del salario del año. Si aceptábamos no hablar de lo que había hecho Monsanto y no hablar de la reacción de la Corporación Fox sobre suprimir la historia. Y esto es importante. No hablar de dicha historia. No hablar del BGH nunca en ninguna parte. No llevar esta historia a ninguna organización de noticias. Cerrar la cremallera. ¿Quieres decir que si voy a las reuniones del colegio de mi hija y me preguntan qué hay en la leche que dan en la comida de la escuela, no puedo decírselo? Me dijo, no, no puedes hablar de esto en ninguna parte. Y Steve dice, bueno, ponlo por escrito. Y yo pensaba, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que lo ponga por escrito? Pero no dije nada. Entonces Dave lo puso por escrito y nos lo envió por mensajería dos días después. Nos dijo, ¿váis a firmar? Y nosotros, no, Dave, no vamos a firmar eso. Y él, bueno, pues devolvédmelo, ¿vale? Y nosotros, no, Dave, no te lo vamos a devolver. Y entonces dijo, bueno, no podemos compraros, no podemos haceros callar. Vamos a emitir la historia en una forma en la que podamos estar todos de acuerdo que pueda emitirse. Y empezamos a reescribir y editarla con sus abogados. Durante esta re-revisión de ocho meses, esta palabra, re-revisión me resulta graciosa, hicieron cosas como, por ejemplo, quitar la palabra cáncer, porque decían que no había que identificar cuál era el problema potencial, simplemente decir, consecuencias para la salud. Quitaron o minimizaron cualquier crítica a Monsanto o a su producto. Estaba muy, muy claro. Diría que su objetivo era modificar cada palabra del informe. Y cambiamos esto y lo otro y lo de más allá. Y entonces no era suficiente, con lo que cambiamos esto y lo de más. Versión tras versión. 83 veces. No tendríamos por qué reescribir algo 83 veces. Obviamente no querían emitirlo y estaban intentando volvernos locos y hacer que abandonáramos o esperar a encontrar el primer resquicio en nuestro contrato para poder echarnos. Y en efecto, anunciaron que iban a echarnos sin ninguna razón. Bueno, esto ya era demasiado. Steve escribió una carta al abogado en Atlanta que se llamaba Caroline Forrest, la abogado corporativa de Fox. Y yo le dije, este despido no es por ninguna razón. Nos están despidiendo porque nos negamos a emitir algo que sabíamos y demostramos que era falso y engañoso. Esa es la razón, puesto que no nos dejamos a milanar. Porque fuimos capaces de enfrentarnos a esta gran corporación, a sus editores y a sus abogados. Y por ser capaces de decirles, mira, debe haber un principio superior al de simplemente ganar dinero. Y nos contestó por carta en la que nos decía, es cierto, esa es exactamente la razón. Os habéis enfrentado a nosotros en esta historia y por eso os estamos despidiendo. Gran error. Eso significa venganza. No te puedes vengar contra empleados por negarse a hacer algo que creen que es ilegal o en lo que no quieran participar. Eso nos proporcionó el estatus necesario en el estado de Florida para tirar de la manta y poner una reclamación contra nuestro patrón. Dos o tres años después salió el juicio. Tras cinco semanas de testimonio, el veredicto del jurado, con una indemnización de 425.000 euros, determinaba que la historia que nos habían presionado para emitir, la historia que nos resistíamos a contar, era de hecho falsa, distorsionada o sesgada. Fox News apeló el veredicto. Cinco grandes corporaciones mediáticas de noticias acudieron al tribunal en apoyo de Fox. Lo que Fox se negó a informar es de esto. Jane demandó a Fox, bajo el estatus proporcionado por el estado de Florida, que protege a aquellos que intentan evitar que otros infringan la ley. Pero los jueces del tribunal de apelación encontraron que falsificar las noticias no va en contra de la ley. Por ello, también le negaron a Jane el estatus de protección y la compensación de 425.000 euros. Canadá y Europa mantienen la prohibición del RBGH. El RBGH continúa oculto en el suministro de leche en Estados Unidos. En la conclusión final sobre la corporación, levantaremos las preocupantes cuestiones sobre el historial de indiferencia de la corporación ante la democracia. Y nos ocuparemos de lo mucho que hay en juego en el enfrentamiento de los activistas, gente de a pie, contra las corporaciones multinacionales para decidir quién o qué modelará nuestro futuro. ¡Gracias! 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 Iniciamos esta serie de tres partes analizando la naturaleza y peculiar personalidad de la corporación empresarial moderna. En la segunda parte vimos cómo la corporación extendía su influencia a todo espíritu de vida. En esta parte final estudiaremos el historial de indiferencia de la corporación hacia la democracia y de lo mucho que hay en juego en el enfrentamiento entre los activistas, gente de a pie, con la institución dominante de nuestros tiempos. The Corporation. Instituciones o psicópatas. La perspectiva de que dos tercios de la población del mundo no tendrá acceso a agua potable para el 2025 ha provocado los primeros enfrentamientos en una batalla global por el control del recurso más básico del planeta. Cuando los bolivianos intentaron refinanciar los servicios de agua pública de su tercera ciudad más grande, el Banco Mundial le exigió que fuera privatizada. Por ello es por lo que la corporación Bechtel de San Francisco tiene ahora el control sobre todo el agua de Cochabamba, incluso de la que cae del cielo. Esta ley y este contrato prohibían a la gente acumular el agua de la lluvia. Por lo tanto, el agua de la lluvia también se privatizaba. La factura de agua le daba un valor legal a la empresa para que pueda apropiarse de su propiedad, de su vivienda, rematando la misma. La gente debía optar por una decisión de comer menos, pagar del agua, pagar por los servicios básicos, dejar de mandar a los niños a la escuela, no asistir a los hospitales y curarse en la propia casa. O, en todo caso, gente jubilada, por ejemplo, que tiene una renta muy, muy baja, debería buscar trabajo en las calles. Es el gobierno boliviano que ha obedecido los mandatos que le ha hecho el Banco Mundial. Pero en última instancia, quienes son los responsables de todo esto son las empresas transnacionales que han ido a intentar lucrar con lo poco que tiene el pueblo cochabambino, han intentado ganar dinero con el poco excedente que pudiera generarse en Cochabamba. Los gobiernos en nuestros países, lamentablemente, son instrumentos de estas empresas. Con la cocina del agua es nuestra carajo, la gente sale a las calles, sale a los caminos y protesta. A pesar de que este país atormentado había pagado los préstamos del Banco Mundial con la privatización de la estable industria del petróleo, las líneas aéreas, los ferrocarriles, la electricidad y las compañías telefónicas, el gobierno fracasó al intentar convencer a los bolivianos de que el agua es una materia prima como cualquier otra. Entonces, ahí sí vimos que el gobierno defendía los intereses de la transnacional Bictel, porque la gente quería agua, no gases. La gente quería justicia y no balas. La corporación multinacional tiene una larga y oscura historia de tolerancia con gobiernos opresivos. Es el narcisismo de los regímenes fascistas que imponen ideas engañosas mediante estructuras reglamentadas. Hubo una interesante conexión entre el ascenso del fascismo en Europa y la existencia de gente políticamente radical en las corporaciones. Se ha reconocido que el fascismo ascendió en Europa con la ayuda de las grandes corporaciones. Mussolini era muy admirado entre todo tipo de personas. Los empresarios le querían. Las inversiones se disparaban y dio la casualidad de que cuando Hitler llegó a Alemania pasó lo mismo allí. La inversión se disparó en Alemania. Tenía la mano de obra bajo su control y se estaba deshaciendo de los peligrosos elementos de la izquierda. Las oportunidades de inversión estaban mejorando y no había problemas. Eran países maravillosos. Creo que una de las mayores historias no contadas del siglo XX es la de la confabulación entre las corporaciones, sobre todo en Estados Unidos y en la Alemania nazi. Primero en términos de cómo las compañías, las corporaciones estadounidenses, ayudaron a reconstruir Alemania y apoyaron el ascenso del régimen nazi. Y luego, cuando estalló la guerra, se las arreglaron para que todo continuara funcionando. General Motors consiguió mantener Opel en funcionamiento, Ford pudo mantener sus operaciones y compañías como Coca-Cola, que no pudieron mantener sus ventas, se inventaron la Fanta de naranja para los alemanes y de este modo mantener sus ingresos en Alemania. Cuando beban Fanta de naranja, sepan que fue creada para que Coca-Cola pudiera seguir ganando dinero mientras millones de personas morían. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, su objetivo era desmantelar y destruir la comunidad judía. Esto era una empresa de tal magnitud que requería los recursos de una computadora. Pero en 1933 no había computadoras. Lo que sí había era el sistema de tarjetas perforadas de IBM, que controlaba y almacenaba información realizando agujeros perforados en varias filas y columnas. Naturalmente, no había software a la venta como lo hay hoy en día. Cada aplicación tenía que diseñarse y configurarse de forma personalizada por un ingeniero. Fue la maquinaria y el sistema de tarjetas perforadas de IBM lo que permitió toda la exterminación mediante programas de tareas. Tomando como referencia el lugar y los conocimientos de cada uno, cientos de miles de judíos y otros enemigos del Reich trabajaron hasta morir. Se almacenaban los traslados de lugar en lugar y se facturaba por mano de obra esclava. Todo esto se realizaba con máquinas IBM. Y luego los campos de concentración. Aquello fue un caso muy especial. Millones de personas de todas las religiones, nacionalidades y características pasaron por el sistema de campos de concentración. Cientos de campos y miles de subcampos. Se trataba de un programa de gestión de tráfico extraordinario que requería un sistema IBM en cada dirección del ferrocarril y un sistema IBM en cada campo de concentración. Esta es la tarjeta típica de un prisionero. Hay 130.000 de estas en el Bundesarchiv, los archivos nacionales de Berlin. Allí los archivistas pensaban que no tenían ninguna conexión con las tarjetas perforadas. Pero después de un examen más detenido, vemos que hay cuadritos pequeños donde se perfora toda la información. Luego comparamos esta información con la hoja de códigos de los campos de concentración y vemos que Auschwitz es uno, Buchenwald es dos, Tahao es tres. Y a propósito, no es tres, sino 003. Después, el tipo de prisioneros. Un testigo de Jehová era el dos, un homosexual el tres, un comunista el seis, un judío sería el ocho. ¿Cuál era el estatus dentro de los diversos campos de concentración? Pues uno era liberado, dos trasladado, cuatro ejecutado, cinco suicidio y el seis, el código seis, Sonderbankhandlung, el tratamiento especial que significaba la cámara de gas o a veces una bala. Perforaban en número, el material era tabulado, las máquinas estaban preparadas y, por supuesto, las tarjetas de perforación se imprimían, millones de ellas, y las imprimía IBM en exclusiva. Los beneficios fueron recuperados después de la guerra. La verdad creo que esa acusación en particular ha sido justamente desacreditada como acusación seria. Esto es, el hecho de que hayan usado equipos es un hecho, pero la forma de conseguirlos o cuánta cooperación tuvieran y cualquier tipo de connivencia intentando unir cabos que no están conectados, creo que esa parte ya está desacreditada. Generalmente tú vendes, por ejemplo, ordenadores, y estos se usan de muchas maneras. Tú siempre esperas que se utilicen de la forma más positiva posible, pero si alguna vez te enteras de que no se están utilizando de forma positiva, entonces esperas que se deje de apoyar eso. Pero eso no siempre se sabe. ¿Acaso se puede saber? ¿Se puede averiguar siempre? Es difícil saberlo. Por supuesto, IBM diría que no tenía control sobre su filial en Alemania, pero aquí, el 9 de octubre de 1941, se escribió una carta directamente a 2J Watson, con todo tipo de detalles sobre las actividades de la filial alemana. IBM no vendió ninguna de estas máquinas, sino que las alquiló, y tenían que pasar mantenimiento una vez al mes, aunque se encontraran en un campo de concentración, como los de Dachau y Buchenwald. Este es un contrato típico entre IBM y el Tercer Reich, instituido en 1942. No es con la filial holandesa, ni con la filial alemana, sino con la corporación IBM de Nueva York. Da la casualidad de que, me sé la historia, y hablé de ella más de una vez con el viejo señor Watson. Yo estaba allí en ese momento. El señor Black simplemente no entiende los años 30, y no estoy diciendo que Watson no supiera que el gobierno alemán usaba tarjetas de perforación. Probablemente lo supiera, después de todo tampoco tenía muchos clientes. Pero Watson no quería hacerlo, no porque pensara que era inmoral, sino porque Watson, con un sentido muy agudo de las relaciones públicas, pensó que era arriesgado. No debería sorprendernos que la lealtad que tienen las corporaciones a los beneficios supera la lealtad que tienen hacia cualquier bandera. Un informe del Departamento del Tesoro revela las 57 corporaciones que mantienen relaciones comerciales con enemigos oficiales de Estados Unidos, incluidos terroristas, tiranos y regímenes despóticos. El Partido del Tesoro El Partido del Tesoro Para los grandes negocios, el despotismo era muchas veces una herramienta útil para asegurar los mercados extranjeros y el logro de beneficios. Uno de los generales de la marina estadounidense más condecorados, Smedley Tarlington Butler, ayudó por su cuenta a pacificar México para las compañías petrolíferas norteamericanas, Haití y Cuba para el National City Bank, Nicaragua para la compañía bursátil Brown Brothers, República Dominicana por intereses azucareros, Honduras para las compañías de fruta estadounidenses y China para Standard Oil. Los servicios del general Butler también fueron demandados en Estados Unidos en los años 30, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt intentaba librar al país de la miseria de la depresión mediante empresas públicas, regulaciones más severas y la explotación de las corporaciones de aquellos días. Pero no todo el país apoyaba al populista presidente. Una gran parte de la élite empresarial despreciaba todo lo que representaba la política del New Deal de Roosevelt. Y así, en 1934, un misterioso grupo de conspiradores intentó implicar a Smedley Butler en un plan de traición. Pero el contubernio empresarial había elegido al hombre equivocado. Butler estaba harto, según él, de ser un gángster para el capitalismo. Finalmente, el comité del Congreso encontró pruebas del complot para derrocar a Roosevelt. Según Butler, entre los conspiradores se encontraban algunas de las corporaciones más importantes de Estados Unidos, como JP Morgan, Dupont y Goodyear. Como bien saben hoy en la empresa de neumáticos Goodyear, las corporaciones no necesitan un golpe de Estado para dominar al gobierno. Las corporaciones ahora son globales. Y por ello, los gobiernos han perdido parte del control sobre ellas, con independencia de que las corporaciones sean o no de fiar. Hoy día los gobiernos no tienen el poder que una vez tuvieron sobre las corporaciones y la influencia que tenían hace 50 o 60 años. Y eso ha supuesto un gran cambio. Los gobiernos se han visto impotentes comparado con la posición en la que se encontraban. El capitalismo hoy manda sobre las alturas más elevadas y ha desplazado a la política y a los políticos como los sumos sacerdotes y oligarcas dominantes de nuestro sistema. Así que el capitalismo y sus principales actores y protagonistas y los presidentes de corporaciones han obtenido un poder y libre acceso a inusuales. Con esto, no es que niegue la importancia del gobierno y de los políticos, pero ellos son los nuevos sumos sacerdotes. En 1998 fui invitado a Washington DC a una reunión que había sido convocada por la Agencia de Seguridad Nacional llamada Critical Thinking Consortium, Consorcio de Pensamiento Crítico. Estaba en aquella sala y, mirando hacia un lado, tenía a la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, la DEA, el FBI, aduanas y el servicio secreto. Y al otro lado, Coca-Cola, Mobile Oil, GTE y Kodak. Recuerdo que en ese momento me sentía allí como en el epicentro de la industria de la inteligencia. Aquello era de verdad. No es que la línea estuviera borrosa, sino que no había ninguna línea. Y para mí aquello lo decía todo sobre lo mucho que se consultaban y cómo cooperaban la industria y el gobierno. Mientras, 34 naciones de Occidente se reúnen para elaborar el borrador del Acuerdo de Comercio Exterior, el cual sentará las bases para privatizar todos los recursos y servicios imaginables. Miles de personas de cientos de organizaciones de gente corriente se unieron para oponerse. El presidente de la Cámara de Comercio de Canadá descarta los ataques en las calles. Para ellos, los 800 millones de ciudadanos americanos hablan con una sola voz. Yo estaba mirando a las declaraciones de la inauguración, la ceremonia de la cérémonie. ¿Qué extraordinario progres fue el pasado 15 años cuando escuchaste esta... Un lenguaje común. Un lenguaje común. La Comercio del mercado. Y el público, el guión, demostró que es increíble. La Comercio, la Comercio, la Editorialo Un bunch revenue que Domínguez está GRÜNEN, está en contacto. Muchos países no dicen que quieren ir sola, quieren ir. Exato. No one wants out, everyone wants in. Anyway, well done. Thank you. Felizización. So far, so good. 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 I'm inside, and this is all outside, so that's the way it is. So, what do you think when you look at all this? Well, I mean, I think it's too bad that this has erupted. Merci. I mean, I mean, I think it's too bad that this has to be done, so I think it's too bad that this has to be done, so I think the business community recognizes that. But that responsibility is in the market, in its accionists, in their perception public and in the image public that they are projecting. If the companies do not do what they should do, they are going to be castigated in the market, and that doesn't want any company. No tienes que confiar en el gobierno. Tienes que confiar en intentar crear estructuras en el mercado que incentiven a las corporaciones a hacer lo correcto. Hay un nuevo mercado. Estos chicos no están ahí porque el gobierno les ponga una pistola en el pecho, o porque hayan leído de repente un libro sobre la meditación trascendental y la moralidad global. Están ahí porque entienden que el mercado necesita que ellos estén ahí. Estar ahí es su ventaja competitiva. Estoy escuchando vuestras preocupaciones. Me preocupa el clima, me preocupa la contaminación. Yo no tengo todas las respuestas, pero estoy trabajando en ello. Estamos preparados para trabajar con vosotros, con la sociedad, con las ONG y con los gobiernos para atajarlo. Así que reconstruyes la confianza para volver a un nuevo tipo de confianza. Y entonces, el objetivo final es convertirse en la corporación favorita. Yo muchas veces me pregunto, ¿Por qué tantas compañías suscriben la responsabilidad social corporativa? No estoy seguro de que sea necesariamente porque en el fondo deseen ser responsables, sino porque deseen que se les considere y se les vea como responsables. Pero ¿quién soy yo para juzgarlas? ¿Quién soy yo para juzgar? Es mejor que la suscriban a que no la suscriban. Es mejor que hagan algunas declaraciones sociales a que no las hagan. La responsabilidad social no es un gran cambio porque es una táctica voluntaria. Una táctica. Una reacción a un determinado mercado en un cierto momento. Y en cuanto la corporación lea el mercado de forma diferente, podrá dar marcha atrás. Un día veremos a Bambi y el siguiente a Godzilla. ¿Cuál es la definición de responsabilidad social? ¿Acaso es asunto de la corporación decidir lo que es socialmente responsable? Esa no es su especialidad y no es lo que los accionistas les piden que hagan. Por ello creo que se salen de su alcance y, sin duda, no es democrático. La única corporación responsable es una corporación subordinada. Una en la que la gente que la dirija reciba órdenes del cuerpo político. No pueden controlar al cuerpo político. En realidad, me da igual lo que piense el presidente de General Motors sobre cuál es el nivel adecuado de emisiones que puedan expulsar los tubos de escape de sus automóviles. Puede que tenga un montón de científicos, puede que sea muy buena persona, pero yo no le he elegido para nada. Y no tiene ningún poder para decidir en mi nombre. Estas decisiones deben ser realizadas por los gobiernos, no por las corporaciones. Y es muy peligroso y una tentación decir, ¿por qué no tenemos un rey filósofo? Como presidente corporativo, dejemos que decida. Dejemos que el gran líder decida. La historia no perdonaría ante tal decisión y diría, un poder que no responda ante nadie es un poder que no se puede tolerar en este mundo. Si llevas esto hasta una conclusión lógica, se tendría la imagen de que, en realidad, el fin del mundo se halla cerca y de que todos tenemos lavado el cerebro y de que no queda ningún espacio libre. Pero creo que todavía no hemos llegado a eso. Y creo que es importante que no exageremos el caso y que admitamos que hay grietas y fisuras en todas estas estructuras corporativas. A veces, cuando la corporación se centra en un proyecto determinado, miran hacia el otro lado, mientras pasan todo tipo de cosas interesantes en un rincón. Es algo que pasa en todos los periodos de la historia. Cuando la injusticia basada en la falsedad, basada en el arrebatamiento de los derechos y libertades de la gente para vivir y sobrevivir con dignidad, cuando pones esta situación en evidencia, se da la vuelta a la tortilla. Creo que es demasiado simple decir, vamos a deshacernos de todas las corporaciones y eso solucionará todos los problemas del mundo. Se pueden hacer algunas cosas y parece ser que solo se pueden hacer cuando la gente se organiza y, al menos en parte, está motivada por los beneficios. De modo que, en mi opinión, es una cuestión de tendencias que están fuera de control o de influencias que traspasan los límites legítimos. Es una cuestión de relaciones entre los seres humanos y sus instituciones. Creo que debería haber un fuerte control gubernamental sobre estas corporaciones en cuanto a su comportamiento y en cuanto a lo que pueden hacer y, bueno, la gente dirá, eso tiene que ser otro tipo de gobierno. ¿Y qué tipo de gobierno es ese que no sea una democracia? Estas compañías deberían ser más democráticas. Toda la economía debería ser más democrática, lo que significa que tú y yo tenemos algo que decir sobre lo que pasa. Ahora mismo tenemos muy poco o nada que decir en lo que está pasando. Las estructuras de las economías internacionales están en marcha y funcionando causando buenos y malos efectos por todo el mundo. Muchos malos, por supuesto. Pero, en mi opinión, la cuestión principal no es si los efectos son buenos o malos, sino que lo más importante es cómo hacer para que se puedan controlar de forma democrática. Porque solo de esa forma podremos evaluar si son buenos o malos y tener alguna influencia sobre ellos. El grupo, llamado Citizens Concerned About Corporaciones, es organizando una drive de signatura para obtener una iniciativa en el voto 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 en el voto. Participantes would discuss large corporations' power structure. It would also require the city to form a committee to advise leaders about corporate policies. I can't think of a better place to be. If this many people around the country would do this instead of watching Super Bowl Sunday, our nation would be controlled by the people, not by the corporations. Yeah! Corporations are not accountable to the democratic process. That's what this is about. I don't want to make decisions about everything that goes on in their corporation, but I do have a strong belief that they need to be held accountable to us. This is our place to live. This is our place. As I understand, Measure F would be to stop in some way, shape, or form, not necessarily punitive, the activities of corporations that cause harm to the citizens of Arcata and the environment that we depend on for life. The problem is the huge corporations that are not here but one of the things that's talked about here is harm. And the question I have for those people is who determines what harm is? You can have a corporation that obeys every law of the land and can still be producing harm. My question is, can it be done differently? What are we afraid of? I mean, are all the businesses going to leave Arcata? I don't think so. And if they did, we'd deal with it or we'd figure it out or we'd do something different. We're creative people. I just don't see why we're afraid. The path we're on that Measure F would lead to is the road to serfdom. If you think it's tough making a decision where to buy your stuff today, how tough do you think it is when there's only one provider and it's the state? And by the way, you don't get to have this little democracy forum in those communities either. This issue that we are in some way proposing central government control or socialism really is absurd. What we're proposing is democratic authority over corporations. I think the better way is a boycott. If we don't like a certain product, if we don't like Pepsi-Cola or Bank of America, or if you don't like what they do, don't use them. That's the way I see the people's power is. You have a lot more money. I mean, you have more votes than I do. If we use the model of boycott and voting with your dollars, that's an undemocratic situation. People that say they fear their government, I really hope that they understand that they're allowed to participate in their government. They're not allowed to participate in anything the corporations do. So don't fear the government. Help it be the government that you won't fear. This is beyond my wildest dreams to see people talking to each other as if there's something we could do, as if we could figure something out, you know? No more chain restaurants in Arcata after a long-awaited decision by the city. Sabemos lo que necesitamos. Son una serie de pasos sencillos. Lo que no tenemos es la voluntad política. podemos cambiar el gobierno. Esa es la única forma en la que vamos a rediseñar, repensar y reconstruir lo que el capital y la propiedad pueden hacer. Lo que necesitamos hacer es fijarnos en las raíces de la legalidad que creó a esta bestia y examinar quién puede hacerles asumir sus responsabilidades. No están grabadas en piedra. Se pueden desmantelar. Y de hecho, la mayoría de los estados poseen leyes que exigen que sean desmanteladas. Por mucho tiempo ahora, las corporaciones han permitido desmantelar democracia aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo. Pero hoy, la Cámara de la Cámara y 29 otros grupos y individuos están luchando. Estamos llamando a la General General de la Cámara de comply con la ley de la ley y revocir la tarjeta de la compañía de la Cámara de California por sus repasas y grievo ofensas. We have amidst us giant corporations who are repeat offenders year after year, decade after decade. This is a statute that is well known. It has been used. It can be used. What this will mean is the dissolution of the Union Oil Company of California, the sale of its assets under careful court orders to others who will carry on in the public interest. This is nothing more than just a smear campaign. This company has been part of California's economy for over 100 years, thousands of jobs. It doesn't mean it's never made any mistakes, paid for those mistakes, but this demonizing of a company, I think I'm in a time warp or something that I fell asleep and I woke up 50 years ago when we heard that kind of rhetoric. Well, we have a very, very broad set of people angry, very angry at this corporation. of people from the left of the spectrum who don't produce anything except hot air. From its complicity and unspeakable human rights violations overseas against women, gays, laborers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts, the public and its own stockholders, Unical is emblematic of corporate abuse and corporate power run amok. Extending a business deal with Burma army is immoral. It prolongs the iron rule in Burma. The pipeline Unical is building in Burma is a vital for survival. Cash-scrapped army Unical cannot do business in Burma without supporting that hopeless regime. It cannot justify... El comercio y el gobierno no son primordiales, son instituciones secundarias. Se derivan de la institución principal que es la cultura en la que la gente vive su vida. Comprender esto es la clave para este debate sobre la globalización. Si podemos empezar a restablecer la cultura como el centro en el que se encuentra, el poder de la gente entonces habrá una función para las corporaciones y habrá una función para el gobierno. Pero esas funciones tienen que ser no de dominación sino de servicio a la comunidad donde la gente vive su cultura y sus valores sociales. El hecho de hacer estos documentales ha supuesto una maldición para mí ya que he comprobado que pueden influir para cambiar las cosas y ahora me veo obligado a seguir haciéndolos. Sí, ese soy yo haciendo lo que hago habitualmente. Durante todo el año procuro ponérselo difícil a las compañías pero en navidades prefiero poner a un lado mis diferencias y llegar a grandes compañías como las del tabaco. En awful truth había un hombre que tenía un seguro médico que no estaba dispuesto a pagar por su trasplante de páncreas aunque estaba claro que tenían que hacerlo pero no iban a hacerlo iban a dejarle que se muriera. entonces aparecimos con nuestras cámaras y representamos el ensayo del funeral de este hombre en el jardín de la sede central de la corporación. En tres días esta compañía cambia completamente y dice de acuerdo pagaremos su trasplante así que una persona se pudo salvar gracias a este tipo de trabajo. Fui a Littleton, Colorado donde se había realizado el tiroteo de Columbine y no lo sabía pero cuando llegué me enteré de cuál era el trabajo principal de los padres de los niños que van a la escuela de Columbine. El trabajo principal de Littleton, Colorado es trabajar para Lockheed Martin construyendo armas de destrucción masiva pero ellos no ven la conexión entre lo que hacen para ganarse la vida y lo que hacen sus hijos en la escuela o lo que hacían en la escuela. Por eso me he subido a mi púlpito y me he puesto a pensar en esto y después le he comentado a mi mujer que los dos somos hijos de gente que trabaja en fábricas de coches de Flint, Michigan y que no hay ninguno de nosotros en Flint ni siquiera nosotros dos que se haya parado alguna vez a pensar que lo que hacemos para ganarnos la vida construir automóviles sea probablemente la principal razón por la que se están derritiendo los casquetes polares y se vaya a acabar nuestra civilización tal y como la conocemos. No hay conexión entre soy un ensamblador de una línea de ensamblaje que construye coches que son buenos para la gente para la sociedad que se desplaza con ellos pero nunca nos paramos a pensar en las consecuencias más amplias en la gran responsabilidad de lo que estamos haciendo al final tendremos que aceptar nuestra responsabilidad como individuos por nuestra acción colectiva y el daño más amplio que provoca en nuestro planeta hay muchas herramientas para poder recuperar a la sociedad pero lo importante no son las herramientas quiero decir que hay pleitos leyes acción directa educación boycot inversiones sociales hay muchas formas de enfrentarse a los problemas del poder corporativo pero en el análisis final será la forma de verlo tenemos que disponer de la mejor historia hasta que no redefinamos nuestra relación con la naturaleza el poder que hemos dado a estas corporaciones multinacionales las instituciones internacionales que les sirven y los gobiernos no democráticos que tenemos no podremos parar esta destrucción una de las cosas de las que hablamos es de la importancia de vernos como parte de la naturaleza no apartados de ella do I know you well enough to call you fellow plunderers there is not an industrial company on earth not an institution of any kind not mine not yours not anyone's that is sustainable I stand convicted I stand convicted by me myself alone not by anyone else as a plunderer of the earth but not by our civilization's definition by our civilization's definition I'm a captain of industry and as many a kind of modern day hero but really really the first industrial revolution is flawed it is not working it is unsustainable it is the mistake and we must move on to another and better industrial revolution and get it right this time cuando pienso en lo que podría ser veo una organización de gente comprometida con un objetivo el objetivo de no hacer daño veo una compañía que ha roto el cordón umbilical con la tierra por sus materias primas utilizando las materias primas que ya se hayan extraído y usándolas una y otra vez impulsando ese proceso con energías renovables what progress have we made from 1995 to 1996 our sales increased about 200 million dollars the amount of material that we extracted from the earth to feed our factories was essentially the same 1.2 billion pounds as in 1995 in other words the 200 million dollars of incremental sales came with no additional extracted throughput that is practically no additional cost to earth it is perhaps the first 200 million dollars of truly sustainable business in the history of industry es nuestro plan sigue siendo nuestro plan escalar el monte de la sostenibilidad esa montaña aún más alta que el Everest infinitamente más alta que el Everest y mucho más difícil de escalar ese punto en la cima que simboliza la ausencia total de huellas antes de morir quiero ver la cima y la vista que hay desde allí todavía hay 3.000 millones de personas que viven en la pobreza y la cuarta parte de los pobres son niños el capitalismo va bien pero está dejando a muchos atrás y creo que deberíamos preocuparnos porque esa distancia no aumente en el fondo el capital siempre pone su pie en alguna parte y en todas partes donde haya puesto su pie se le pueden pedir responsabilidades si estamos preparados para ello yo me aseguraría de que la gente que trabaja para estas corporaciones tenga voz y voto en lo que está pasando que estén formados más democráticamente que no sólo el consejo de administración de directores o un par de ejecutivos sean los que toman estas decisiones estábamos en Honduras y algunas trabajadoras que conocían el tipo de trabajo que hacemos se acercaron a nosotros eran jóvenes y nos dijeron que las condiciones de su fábrica eran horribles y que si queríamos hablar con ellas les dijimos que sí pero en un país en vías de desarrollo no puedes reunirte no puedes llegar a la fábrica con un cuaderno y entrevistar a los trabajadores así como así hay gorilas hay espías policía militar de modo que se hace todo de forma clandestina entonces les dije seguir andando y a unos 100 metros hay un puesto de comida cuyo propietario es un partidario secreto de los derechos humanos entonces estamos a punto de empezar la reunión y aparecen tres hombres con aspecto de tipos duros la compañía se ha enterado de nuestra reunión y ha enviado a espías así que las chicas se ponen de pie y dicen que estos hombres son espías y que no podemos reunirnos que tenemos que cancelarlo porque todo lo que digamos lo sabrá su jefe y perderán el trabajo o algo peor obviamente no tuvimos la reunión pero estas jóvenes eran muy listas me encontraba al lado de una mesa vieja y antes de marcharse sin que les vieran los espías empezaron a poner las manos bajo la mesa entonces coloqué las manos debajo de la mesa y me pusieron en la mano los recibos de su paga para que supiéramos quiénes eran lo que les pagaban y las etiquetas que hacían en la fábrica para que supiéramos para quién trabajaban y una vez que se habían marchado todos me miré en la mano y en la palma tenía la cara de Katie Lee Gifford la frase que viene es la parte más interesante una parte de las ganancias de la venta de esta prenda se destinará a varias obras de caridad para niños es muy conmovedor te llega al corazón Walmart y la señora Gifford te dicen que si compras estos pantalones vas a ayudar a los niños el problema es que las chicas que nos entregaron esta etiqueta solo tenían 13 años a propósito me ha prohibido hablar de ella pero no puedo evitarlo así que he hecho una ampliación y la llevo por ahí en un principio Walmart y Katie Lee Gifford habían dicho ¿por qué deberíamos creer que hay niños trabajando en esta fábrica? lo que no les dijimos es que Wendy Díaz en el centro de la foto iba camino de Estados Unidos en avión si viene a los Estados Unidos era imparable Katie Lee Gifford se disculpó ante Wendy Díaz fue lo más asombroso que había visto esta poderosa celebridad se inclinó y dijo Wendy por favor créeme no sabía que existían esas condiciones y ahora que lo sé voy a trabajar contigo y con todas esas otras personas y no volverá a ocurrir nunca más y aquella noche firmamos un acuerdo con Katie Lee Gifford en cuanto a Walmart y Katie Lee casi todo volvió a las mismas condiciones de explotación pero como esto se resolvió por medio de la televisión durante semanas este incidente de explotación con Katie Lee Gifford llegó a todos los rincones del país y francamente creo que después de esto prácticamente no queda nadie en este país que ignore el trabajo de los niños las fábricas explotadoras o los sueldos que no dan ni para comer estamos preparando una campaña si la marca está protegida también debería estarlo el niño que fabrica sus productos si la marca está protegida por derechos internacionales de copyright y de propiedad intelectual si está protegida por la organización mundial del comercio así es como debería ser pero el niño de 16 años tendrá que tener la misma proporción de protección que esa marca necesitamos decidir que haya ciertas cosas que no se pueden comprar ni vender hay un precio para todo hay un precio para los seres humanos se ha hecho y se ha llamado esclavitud no es que un buen día el mercado de la venta de esclavos fracasara y la gente dejara de venderlos sino que hizo falta un movimiento social inmenso en todo el mundo para abolir el comercio de esclavos y en definitiva la esclavitud y que es lo que hicimos tomamos una materia prima el ser humano y lo sacamos del mercado porque creíamos que era un principio moral que tenía prioridad sobre las reglas del mercado esta fase de mi vida empezó en el 87 cuando las grandes corporaciones nos dijeron directamente que para final de siglo cinco compañías controlarían nuestros alimentos y nuestra salud mediante patentes ingeniería genética y fusiones corporativas también me influyó la ronda de Uruguay del GATT sobre los derechos de propiedad intelectual y las patentes en un sistema mundial de comercio ahí fue cuando decidí que debía dedicar mis esfuerzos a esto porque afectaba a la parte más fundamental de nuestra existencia moral en la última década hemos ganado algo de terreno y cuando digo hemos me refiero a la gente corriente comprometida en el bienestar de toda la humanidad toda la gente con independencia de su sexo o clase raza o religión todas las personas del planeta nos las hemos ingeniado para llevar al mayor gobierno y a una de las mayores compañías químicas a los tribunales en el caso NIM ganamos un caso contra ellos W.R. Grace y la patente del gobierno de Estados Unidos sobre NIM fue suspendida en un pleito que planteamos junto a los verdes del Parlamento Europeo y el Movimiento Internacional de Agricultura Orgánica y vencimos porque trabajamos unidos hemos logrado anular casi el 99% de la patente de Raistec del arroz basmati y de nuevo porque trabajamos como una coalición mundial mujeres ancianas de Texas científicos en India activistas haciendo sentadas en Vancouver un pequeño grupo de acción en defensa del arroz basmati cuando hay países que desafían a este régimen pidiéndole que se revisen y cambien los acuerdos utilizan el lenguaje de la biopiratería hemos hecho que se deje ver al tercer mundo como piratas y hemos demostrado que los piratas son las corporaciones miren lo poco que necesitó Gandhi para luchar contra las leyes de la sal de los británicos cuando estos decidieron aumentar sus ejércitos y fuerzas policiales a través del impuesto de la sal lo único que hizo Gandhi fue andar por la playa recoger sal y decir que la naturaleza la daba gratis y que nosotros la necesitábamos la hemos necesitado siempre y que violaríamos las leyes continuaríamos haciendo sal en la última década hemos tenido un compromiso similar en India lo llamamos el pizza grade que consiste en que cualquier ley que convierte en ilegal guardar semillas es una ley que no merece respeto la infringeremos porque guardar las semillas es un deber hacia la tierra y las futuras generaciones pensamos que sería algo simbólico más que simbólico se ha convertido en una opción de supervivencia los granjeros que cultivan sus propias semillas que guardan sus propias semillas y no compran pesticidas tienen el triple de ingresos que los granjeros que están atrapados por la rueda química dependiendo de Monsanto y de Cargill nos las hemos arreglado para crear alternativas que funcionan para la gente ¿no deberíamos empezar por volver a examinar cuál es el objetivo de la empresa? y si la respuesta continúa siendo la rentabilidad y la satisfacción de los accionistas no será una respuesta suficientemente satisfactoria hay un chiste un poco viejo que dice que dos economistas están mirando una serie de fórmulas en una pizarra y uno le dice al otro ¿sabes? creo que este modelo funciona mucho mejor si se excluye a la gente a los economistas sobre todo a los economistas de derechas les gusta decir que hay un modelo de comportamiento racional egoísta que define la vida humana y el deseo humano pero por supuesto lo que no admiten en ese modelo son las excepciones o lo que ellos llaman interés egoísta lógico excepciones que se producen continuamente tenemos que mejorar ese modelo puede que haya otras motivaciones que no sean las propiamente egoístas como la abnegación la minimización del beneficio en pos de algún otro valor etcétera etcétera esto por supuesto no son noticias nuevas para ninguna persona pero si lo son para muchos economistas porque no es la forma en que han concebido el mundo deberíamos tomarnos algo de tiempo y observar esta discrepancia porque es la clave para reconstruir la imagen de forma que sea más rica y más humana y no tanto basada en los beneficios tenemos que deshacer un montón de cosas con inteligencia para poder llevar a cabo esta tarea realmente peligrosa ardua y arriesgada de la mejor forma posible eso significa que la gente tiene que estar unida y aprender un montón de cosas que no sabemos y que se han apartado de la cultura y de la sociedad que se han apartado de nuestro pensamiento eso para mí es lo más emocionante que está ocurriendo ahora y que está ocurriendo en todo el mundo estas son las imágenes que reflejan definitivamente la situación que vivió Cochabamba durante la jornada de este viernes prácticamente estuvo sitiada policías del departamento Bolivia estaba decidida a defender el derecho de la corporación Bechtel a hacer que familias que viven con dos euros al día paguen una cuarta parte de sus ingresos por el agua cuanto mayor fue la resistencia del pueblo al plan de privatización más violenta se hizo la reacción del gobierno fui detenido delante de mi familia fui maltratado además tuvieron una tortura de carácter psicológica y nos condujeron además enmanillados vendados hasta un lugar remoto a una unidad militar allá en la frontera con el Brasil y por eso hubieron centenares de heridos jóvenes que a sus 16 17 años perdieron brazos perdieron piernas quedaron paralíticos quedaron lesionados de la cabeza de por vida y murió Víctor Hugo Daza es un problema al principio yo me preocupaba por mi familia pero mi familia está preparada para cualquier eventualidad y yo mismo estoy preparado para aquello y he perdido el miedo como el pueblo ha perdido no tengo miedo de morir pero si quisiera vivir un tiempo más para poder seguir peleando en cierto momento de la lucha en el momento más culminante el ejército se acuarteló la policía también no salió de su de su cuartel los congresistas desaparecieron el gobernador se ocultó se denunció el gobernador no había autoridad legal la única autoridad legítima era el pueblo que estaba en un cabildo que estaba en la plaza y que tomaba las decisiones en grandes asambleas y al final decidió sobre el agua y creo que la gente los jóvenes y los viejos de mucho tiempo pudimos saborear digamos pudimos saciarnos de esa sed de democracia hemos heredado una empresa como toda empresa pública con problemas técnicos con problemas financieros con problemas legales y con problemas administrativos nos estamos enfrentando porque si demostramos que es la gente sencilla y trabajadora la que puede dar solución a sus problemas podemos estar a las puertas de pedir de que todo aquello que se privatizó todo aquello que se vendió todo aquello que está en manos de las corporaciones vuelvan a las manos de la población algunas veces me sorprende lo eficaz que se puede ser después de vencer a GAP pasé por sus tiendas y pensé madre mía hay dos mil tiendas como esta en todo el país mira todo ese hormigón todo ese cristal todo ese personal todas las ropas todo ese poder pues todavía se puede alcanzar a esas compañías todavía se puede influir en ellas yo creo que si hemos ganado se están ganando pequeñas batallas en el mundo pero yo creo que la gente está perdiendo la GAP en eso si yo veo el futuro el presente y el futuro para nuestros hijos muy oscuro pero confío en la capacidad de reflexión en la capacidad de indignación y en la capacidad de rebelión de la gente hay 15 corporaciones a las que les gustaría controlar las condiciones de nuestra vida y hay millones de personas que están diciendo que no solo no las necesitamos sino que nosotros lo podemos hacer mejor vamos a crear sistemas que alimenten la tierra y alimenten a los seres humanos y esto es el sostén principal de un gran número de sociedades por todo el mundo ahí es donde está el futuro yo no creí que íbamos a ganar yo no pensé que la empresa se iba a ir para mí era imposible y muchos opinaban así entonces era una angustia en mi pecho de expresar algo que yo no creía y ahí aprendí una lección muy importante de que uno no puede desconfiar en la capacidad del pueblo un eslogan que siempre yo había repetido en las marchas de que el pueblo unido jamás será vencido y ver eso para mi pueblo muy grande ¿saben? siempre he pensado lo irónico que es que pueda hacer todo esto y seguir dedicándome a lo mío trabajo en la industria audiovisual los estudios me distribuyen y son propiedad de grandes corporaciones entonces ¿por qué me siguen comprando cuando resulta que me opongo a todo aquello que ellos representan? ¿cómo es que empleo el dinero que me dan ellos para oponerme a aquello en lo que ellos creen? pues porque no creen en nada me distribuyen porque saben que hay millones de personas que quieren ver mi película o ver el programa de televisión y ellos van a ganar dinero y yo he conseguido distribuir mi material gracias a que voy conduciendo mi camión por esta enorme grieta que existe en el capitalismo la grieta de la codicia es como el hombre rico que te vende la cuerda para ahorcarles y cree que con ello va a hacer dinero pues bien yo soy esa cuerda espero soy parte de esa cuerda también creen que cuando la gente ve mi trabajo o vean este documental o lo que sea se creen que ustedes lo verán y no harán nada al respecto porque ellos han conseguido ya anular sus mentes y ustedes no podrán reaccionar no se van a levantar de sus sillones para cambiar las cosas están convencidos de ello y yo estoy convencido de lo contrario estoy convencido de que algunas personas van a salir del cine o levantarse del sillón y van a hacer algo cualquier cosa para recuperar el mundo y volverlo a tenerlo en nuestras manos no se van a hacer algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!